e irlas clasificando de acuerdo a ese tema y de acuerdo a su temporalidad. El día de hoy escogimos sólo algunas de las carpetas que pueden estar relacionadas con lo que se va a hablar y que seguramente les van a ser de mucha utilidad a los historiadores que en este tiempo se nutren de fuentes digitales, de todo lo que está disponible y que también queremos que sepan que esto está a su disposición, está a la mano de fácil acceso y que tiene una riqueza impresionante. Miren, aquí tenemos una, dos, cuatro carpetas, son sólo cuatro de unas 20 que hay acerca de situación del gobierno en la INEA. Y aquí está de 1979 a 1983, otra de 1986 a 1991, en 1984 y esta de la situación del gobierno de Indochina de enero a junio del 71. En cada una de estas carpetas encontramos las noticias que ya están preclasificadas y aquí hay muchísimo trabajo detrás de los bibliotecarios y de todas las personas que han pasado por esta biblioteca en sus más de 90 años que ya tienen, desde 1928 a la fecha. Les digo, esta colección que la apuntó Jesús Silva Gerson, la propuso al entonces secretario Montesioca. Era algo que consultaban los que estaban dentro de la secretaría. Ya después se convirtió en una colección general de consulta para todo el público. Aquí tenemos las noticias de los temas que se seleccionaban y atrás está la fuente de la versión Tenía. Lo ponían así como no sé yo, en este caso es de excepción. Y tenemos desde cuentas nacionales hasta extranjeras como de Cuba, de Estados Unidos, de Holanda, de Alemania. Aquí está, reforzará su cooperación India y la URSS, 6 de marzo de 1984. Aquí tenemos, para quien está trabajando en el día, seguramente les será de sumo interés, cómo había sido esa relación en 1984. Bueno, pues esta es una y otra que les quiero mostrar. Ah, también hay diferentes, para que ustedes vean cómo ha cambiado. Esta no es de las primeras porque es de 1984, recordemos que empezamos en el 28. Sí tenemos por aquí una del 29, que más o menos comparte el mismo material. Y tenemos una más reciente, que es esta de 92 y 93, que fue el último año en el que se hicieron estos archivos económicos. Aquí tenemos, situación de gobierno, URSS, y fíjense qué belleza. Bueno, este es papel libre de ácido. Luego aquí dice, jale aquí con cuidado. Abrimos. ¿Escuchan? Es toda una experiencia. Y luego, encontramos aquí ya la carpeta, igual tiene su clasificación, y aquí dice el tema. Situación de gobierno, URSS, 1992 y 93, aspectos políticos, separatismo, lucha por Pachón y Boris. Esto les ahorra a los investigadores un montón de tiempo de tener que consultarla en la prensa completa. Si la quieren consultar completa para ver el contexto de esta selección, pues hay otra ventaja que les da el archivo, que es que atrás dice de dónde se obtuvo. Por ejemplo, esta de la jornada. Entonces ya sabemos que esta nota está en la jornada. Y así. Otra cosa que fue muy, pues muy bonita, es encontrar algunas de estas carpetitas, estaban con ligas. Y cuando las abrimos, pues las ligas se comenzaron a romper, porque ya tenían mucho tiempo. Ya se deterioraron, necesitaban un cambio. Y esto, pues no nos dice nada más que todo material tiene su temporalidad. Y afortunadamente, el contenido, que es lo más importante, se conserva. Y los materiales que están alrededor, pues tienen que ser reemplazados. Acá tenemos otros tratados internacionales. Es otro de los temas, del 45 al 90. Y acá hay uno súper interesante, que es de Unión Europa. Y ahorita, ¿cómo le querían llamar? Yo supongo, a la entonces Unión Europea. Bueno, la creación de los Estados Unidos de Europa. De Puglia, que era el primer ministro francés en ese tiempo, hablaba de eso. De la creación de los Estados Unidos de Europa. Y la prensa italiana califica la idea de OTA como inoportuna e impracticable en lo absoluto. Esta es de 18 de julio del 29, y es del nacional. Y bueno, ya no quiero quitarles más tiempo a nuestros ponentes. Ah, bueno, este es otro material. Esta es conflictos internacionales del 29 al 78. Y aquí tenemos ya la selección de noticias. De este modo. Acá entra adentro otra subclasificación de los años a los que se refiere la selección de las noticias. Y quiero que hagamos un ejercicio ya rápido con los catálogos. Que estos catálogos de los archivos económicos están disponibles en el módulo de atención a usuarios en la biblioteca. Pueden pedir el catálogo para buscar el tema y después les buscan las carpetas y se las entrega para que ustedes las revisen. Entonces, ¿alguien que quiera decirme algún tema que quiera que busquemos o una letra? Es más, podemos, para que no se complique el tema, una letra y yo les digo los temas que hay en esa letra de archivos económicos. ¿La T? ¿La T? Muy bien. Vamos a ver qué hay en la T. Vamos a ver qué hay en la T. Hay tabaco, cosecha, y además están subclasificados. Tabaco, tabaco cultivo, cosecha, consumo, tabaquismo, tala de árboles, rabindanat tagore, José Juan Tablada, melchor talamantes, tarahumaras, tapices, tapetes, tarascos, tarifas de taxímetros, tarifas de radiocomunicación. Esta no es una forma muy ortodoxa de buscar información, pero a mí me parece muy interesante porque a veces tenemos una idea de la información que queremos buscar, pero como quien sabe cómo se organiza esta información, puede estar de otro modo. Por ejemplo, nosotros buscábamos URSS y no hay una carpeta que diga URSS, sino situación de gobierno de muchos países, entre ellos la URSS. Otra situación económica de muchos países también. Y bueno, ya vamos a empezar con lo que prometimos. Muchas gracias por su atención a esta parte, esperamos que vengan a consultar los archivos económicos. Tenemos el servicio de biblioteca de lunes a viernes, del 9 a 5 para todo el público. Solo necesita traer una identificación. Y voy a comenzar por presentar al doctor Alberto de Tampur, que es quien coordina la mesa del día de hoy, del seminario periodismo, vienen del seminario periodismo para historiadores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y nuestra mesa de hoy es Miradas Periodísticas sobre la Guerra. El doctor Alberto de Tampur es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el proyecto observatorio del G20 y el seminario permanente de periodismo para historiadores. Además, se inscribe en la corriente de historia desde abajo y trabaja en temas de historia contemporánea. Y ha coordinado libros como la hegemonía estadounidense después de la guerra en Irak. Ha trabajado en el archivo histórico del Departamento de Energía de los Estados Unidos, con documentos desclasificados sobre el daño ambiental y sanitario, provocado por las pruebas nucleares de ese país. También ha realizado estancias de investigación en los archivos del Banco Mundial. Es integrante del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras y ha participado en diversas actividades del grupo de trabajo de CLACSO, denominado Integración, Fronteras y Globalización. Creó y coordinó la serie radiofónica Planeta de Barbios Bajos, producida por Radio UNAM. Ha sido colaborador de la revista The Political Atomic Scientist. Es creador y responsable de la sección Mundos Posibles del programa Primer Movimiento de Radio UNAM y colaborador de la jornada Rebelión y revista Zócalo. Ha cubierto como historiador y periodista la cumbre del G7 en Hellenheim, Alemania, del G20 en Los Cabos, México, San Petersburgo, Rusia y Habsuk, China, así como las conferencias de las partes de la Convención de Diversidad Biológica de la ONU en Cancún, México y Sharp, el Sheikh, Egipto. Le damos la palabra a Bartabé. Muy buenas tardes. Quisiera comenzar evocando algo que tiene que ver con mi trabajo como historiador. en una ocasión en la que tuve la oportunidad de visitar el archivo histórico del Departamento de Energía de los Estados Unidos y estar frente a frente con una serie de documentos que me conmovieron profundamente que tenían que ver con la manera en la que ese país fue construyendo sus armas nucleares. Y de manera particular, porque ese fue el filón por el que yo empecé mi investigación, la manera en la que el ejército de los Estados Unidos previó intencionalmente la manera en la que iba a percibirse públicamente el uso de la primera bomba atómica en la ciudad de Hiroshima. A mí me tocó, cada vez que lo menciono, se me pone la carne chiquita, revisar, por ejemplo, el documento en el cual el Departamento de Energía contrató a un periodista apellidado Lórez para que elaborara el boletín que se iba a leer el día que se utilizara la bomba atómica. Es un boletín de prensa que estuvo listo tres meses antes de la detonación. De hecho, todavía el Comité de Estudios sobre las consecuencias políticas y sociales del empleo de la bomba estaba discutiendo si se usaba la bomba o no. Y si se usaba en dónde, en una isla deshabitada, frente a delegaciones de la prensa y observadores militares de varios países, contra una ciudad, contra Tokio, todavía no se tomara esa decisión y ya estaba elaborado el boletín de prensa. De hecho, a ese periodista del Departamento de Defensa le pidió que elaborara tres boletines de prensa. Uno en el que maximizara el impacto que provocaría el anuncio de esta arma de nuevo tipo que todavía se llamaba la bomba y que justamente en ese boletín fue bautizada con el nombre de bomba atómica a partir de un nombre que este periodista retomó de una novela de H.P. Wells que se llamaba The Wall Set Free. El segundo boletín era un boletín para minimizar los daños y decir que lo que se había empleado contra Hiroshima, todavía no se había empleado en Hiroshima, pero contra la ciudad para la que se iba a leer el boletín, había sido algo muy cercano a un bombardeo con Pérez. Y un tercer boletín que era moderado, que era mesurado en el sentido de que anunciaba que era un arma de nuevo tipo, pero que al mismo tiempo decía que era un arma que había destruido menos que el bombardeo contra la ciudad de Dresden. El boletín que se leyó fue el más terrorífico, el que estaba destinado a producir la mayor impresión en el mundo. Lo reprodujeron los periódicos de todo el planeta el día 7 de agosto de 1945. Así fue como la humanidad comenzó a hacerse una idea de lo que había ocurrido esa terrible mañana en la que perdieron la vida 150 mil personas, en su gran mayoría civiles. Comienzo con esta muy terrible historia porque lo que quiero decir es que es importantísima la manera en la que se perciben los fenómenos y se genera la información porque es la única manera en la que las sociedades, los científicos, incluso los militares, los gobiernos, las instituciones internacionales pueden tomar decisiones respecto a lo que está pasando. ¿Cómo podría uno tomar una decisión correcta de cómo posicionarse frente a un fenómeno si no tiene información? Y eso es lo que vamos a hacer hoy y por eso estamos profundamente agradecidos por su presencia, el hecho de que hayan destinado la tarde del día de hoy para acompañarnos, para reflexionar juntos sobre un acto tan conmovedor y tan doloroso del que vamos a reflexionar en este precioso escenario como es la Biblioteca Miguel Eduardo de Tejada con estos murales de Blani que van a servir de contexto y como parte de la continuación de esta historia de Rusia, de la historia del mundo, de la historia de Europa. Hoy queremos presentar a ustedes con mucho gusto, con mucha alegría los trabajos que han elaborado cuatro jóvenes historiadores, estudiantes de la licenciatura en Historia en el Seminario Periodismo para Historiadores. Lo que van a escuchar ustedes son, digamos, de alguna manera investigaciones incipientes, iniciales, pero ya muy profesionales y muy originales sobre diversos aspectos que tienen que ver con el conflicto entre la OTAN y Rusia que se está desplegando en Ucrania. Sin más, les doy la palabra para que los escuchemos y al final les ayoga también una pequeña intervención. para complementar algunas de las cosas que ellos van a decir. Vamos a reunir con Juan Pablo Barba, pero María Navarra. Muchas gracias, doctor Alberto. Gracias, Juan Pablo. Voy a presentar a Juan Pablo. Juan Pablo Barba Escobedo es estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y egresado de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schultz. Sus áreas de interés historiográfico abarcan esencialmente los estudios de movimientos estudiantiles en el siglo XX, la historia militar y la historia cultural. Las líneas de investigación con las que trabaja actualmente son el periodo de 1968 en México a partir de testimonios escritos de estudiantes, profesores, participantes externos del movimiento y militares, así como la significación actual a nivel colectivo de este. También trabaja la línea de análisis del discurso bélico de los dirigentes nacionales del conflicto armado ruso-ucraniano. El día de hoy nos va a presentar su ponencia. Él nos va a decir el nombre de su ponencia. El nombre de mi ponencia es La retórica de guerra estadounidense en la nueva guerra fría. Pues, bueno, sin más, damos comienzo. Muchísimas gracias, Mariana. En primer lugar, me gustaría compartirles un poco de mi experiencia en torno a esta investigación. ¿De qué se va a tratar mi ponencia? Mi ponencia intenta hacer notar un pequeño aspecto de la actual guerra de Rusia y Ucrania, pero partiendo desde la perspectiva de el discurso. El discurso, a mi manera de entenderlo, es una especie de arma. A continuación voy a desarrollar por qué. Pero, bueno, mi intención era realizar una nota periodística con trasfondo histórico intentando abarcar pues algunos de los orígenes, si se le pueden llamar orígenes de este conflicto. Y, bueno, el motivo de este tema es que a mí me parece que hay algo muy importante en todos los conflictos bélicos. Es el discurso de guerra. Partiendo de eso, el discurso de guerra se entiende como una serie de enunciados que un dirigente internacional en este caso hace con respecto a la guerra. Entonces, bien, mi análisis del discurso específicamente se centra en los discursos que ha dicho el presidente Joseph Robin Biden, presidente de Estados Unidos y sobre lo que ha dicho sobre la guerra de Ucrania y Rusia y más específicamente centrándonos en lo que comenta con respecto a su perspectiva de... empezaré dándoles un muy breve perfil de este presidente Joseph Robin Biden a manera de dato curioso el presidente más anciano de mayor edad en ocupar el cargo con una carrera política extensísima ha sido senador ha sido vicepresidente y evidentemente pues ahora es presidente es parte del partido demócrata de Estados Unidos y pues bueno en estos últimos dos años ha estado en muchas polémicas con respecto a las políticas que ha adoptado con respecto al manejo del armamento nuclear y por último se le caracteriza por dar discursos contundentes y directos a continuación les voy a mostrar un grupo de eso mis fuentes ¿qué fuentes utilicé para este trabajo? actualmente y retornando lo que nos comentaba Mariana acerca de la importancia de los archivos los archivos me atrevería a decir que es el acercamiento más cercano que tenemos al pasado a partir de los archivos podemos construir la historia de tal manera que yo utilice archivos la manera digamos tradicional de entender los archivos es como bien ya nos explicó Mariana papeles viejos con palabras que tal vez ya no entendemos ya no son muy actuales sin embargo actualmente la revolución tecnológica nos ha dado pues muchas otras herramientas para los archivos y ahora existen los archivos digitales de tal manera que yo me puse a indagar en la página de la Casa Blanca y la página del Kremlin porque en estas páginas realizan transcripciones textuales de todos los discursos que se dan referente a cualquier tema de política nacional entonces lo que yo hice fue centrarme en estas conferencias de prensa transcritas para con base en ellas realizar mi análisis de discurso a manera de un contexto rapidísimo para entender la guerra fría de antes y la guerra fría de ahora esencialmente la guerra fría del siglo XX se puede entender como la lucha entre el bloque socialista contra el bloque capitalista el mayor exponente del capitalismo Estados Unidos y el mayor exponente de una república socialista pues Rusia este conflicto se le llama una guerra fría porque es una guerra sin enfrentamientos directos es una guerra tecnológica científica ideológica y militar eso fue en el siglo XX ¿qué pasa en el siglo XXI? esta guerra fría sigue vigente pero de maneras diferentes ya no se trata de confrontar el capitalismo con el comunismo sino tal vez naciones capitalistas contra capitalistas en la guerra fría como ya sabemos si bien jamás se enfrentaron los grandes bloques hubieron muchas guerras satélites a través de pues naciones pequeñas entonces por eso no podemos decir que no hubieron enfrentamientos armados en la guerra fría claro que los hubo solo no directamente en esta guerra fría el punto más más crítico se le conoce como la crisis de los misiles que fue en 1962 que era básicamente cuando ambas potencias estaban a un pelo de empezar una guerra nuclear sin más que decir voy a dar lectura a mi nota periodística de análisis de discurso la retórica de guerra estadounidense en la nueva guerra fría el día 24 de febrero de 2022 cuando comenzó la invasión militar a Ucrania el presidente de Estados Unidos Joseph Robin Biden dijo a la 1.43 pm hora del este en el East Room de la Casa Blanca toda Rusia deberá cargar con el peso de las decisiones de su presidente Vladimir Putin cabe anotar el East Room el lugar en donde se dio esta conferencia es mucho más de lo que se ve a simple vista ya que posee un simbolismo extraordinario la naturaleza bélica de esta conferencia se ve respaldada por la locación en la que fue transmitida se trata de un cuarto de prensa sí pero con una particularidad está situado tan solo a unos metros por encima del búnker en donde se controlan las armas nucleares estadounidenses con determinación en sus palabras y frialdad en sus acciones el mandatario estadounidense mencionó que las sanciones aplicadas a Rusia por ejemplo impedir que se pudieran realizar transacciones bancarias para y desde el extranjero fueron pensadas para impactar su economía tanto a corto como a largo plazo al mismo tiempo diseñadas también de tal manera que Estados Unidos y sus aliados tuvieran las mínimas repercusiones nunca se habló de resolver el conflicto ni siquiera se vieron posibilidades de negociación en ese momento por lo que incluso en el hipotético y lejano escenario en que Rusia decidiera optar por la paz las medidas económicas tendrán su efecto que se verá materializado en los siguientes años acción que posiblemente cerró cualquier pequeña probabilidad de una solución diplomática entre ambas naciones se trata del inicio de la tercera guerra mundial Biden quiso ser claro cito Estados Unidos no está solo por meses hemos estado construyendo una coalición de compañeros representantes de más de la mitad de la economía global aclara el presidencial la idea de guerra mundial en este momento dejó de estar en el plano imaginario y se materializó en este momento hasta el día de hoy no existe una declaración oficial de una guerra mundial sin embargo la potencia americana no escatima en sus amenazas y parece ansiosa de hacerle ver al mundo una vez más que sus alianzas ya están configuradas Francia Alemania Italia Reino Unido Canadá Japón Australia y Nueva Zelanda son las naciones que tuvieron el privilegio de haber sido mencionadas en este discurso a diferencia de los otros 20 países presuntamente aliados de Estados Unidos que no se mencionaron al menos en esta conferencia al presidente Biden le parece preciso aclarar que si el conflicto escala la ventaja sería de Estados Unidos al poseer la mayoría numérica es decir más de la mitad de las potencias mundiales de su lado a pesar de la inexpresividad que manifestó el presidente no puede pasar desapercibido que con satisfacción y cierta dosis de orgullo Biden presumió que el rublo la moneda rusa se encontraba en el nivel más débil en la historia un mes después el 26 de marzo Biden se encontraba en Polonia un país anexo a la OTAN desde 1999 cuyo valor estratégico para este conflicto armado es vital debido a su cercanía con Ucrania funcionando como un país de tránsito de armamento estadounidense para combatir a las tropas rusas en el castillo real de Varsovia en donde hace 70 años se firmó un pacto para crear equilibrio y acuerdos entre la URSS y la OTAN conocido como el pacto de Varsovia en el 2022 fungía como una sede de un discurso de guerra en contra de Rusia el discurso fue contundente Estados Unidos fue presentado como el digno exponente de la democracia dirigida por normas mientras que Rusia es dibujada como una nación autocrática autoimpuesta por medio de la fuerza brutta esta batalla no se ganará en días ni tampoco en meses comentó el mandatario americano asimismo acusó directamente a Vladimir Putin de mentir con obscenidad y cinismo refiriéndose a los motivos que expuso para justificar la impasión a Ucrania relacionados con el proceso de desnazificación la sutileza no parece figurar en el juego ya que tras afirmar que la política estadounidense siguió insistentemente el camino de la diplomacia y el fortalecimiento de la seguridad en Europa con transparencia y construyendo confianza concluyó la conferencia de prensa diciendo tajantemente por el amor de Dios este hombre no puede continuar en el poder volviendo una vez más a las hostilidades personales un mes después el 21 de abril a pesar de que existe una turbia percepción general de que el conflicto ha disminuido en intensidad es evidente que el mandatario no comparte tal punto de vista ya que considera que lo único que ha concluido es la primera fase de la guerra misma que poco a poco estaba dando lugar a la siguiente el comentario fue hecho en la Casa Blanca después de hablar de la retirada del ejército ruso de la capital de Ucrania Kiev señalando que se trata de una estrategia para crear nuevas condiciones para una nueva ofensiva rusa ¿cómo es que Estados Unidos se prepara para esta nueva etapa de la guerra? la respuesta definitiva no está clara pero considero que un buen indicio para ello pueden ser los 800 millones de dólares en especie para aumentar la capacidad bélica ucraniana específicamente para la región del Tomás una de las áreas del país que más ha visto los estragos de la guerra tal apoyo en especie incluyó en palabras del presidente Biden armas de artillería pesada munición y drones tácticos aunado a ello dicho apoyo incluye otros 500 millones de millones de dólares para apoyar directamente al gobierno del país invadido el interés de Estados Unidos en otra guerra que difícilmente repercutiría en el continente americano da pie a muchas especulaciones y creaba nuevas preguntas los motivos aún están velados en realidad no obstante es de notarse lo siguiente en esta misma conferencia fue comunicado que el apoyo económico total que se le ha proveído Ucrania desde el inicio del conflicto el 24 de febrero al día 21 de abril que es el periodo que abarca mi investigación se calcula en un millón de millones de dólares un billón de dólares en inglés tan solo en dos meses en este punto es evidente que las provocaciones no cesarán pronto y que existe un verdadero interés por parte de Estados Unidos por posicionarse ventajosamente en este conflicto y prueba de ello son los recursos empleados los motivos desconocidos posibilidades infinitas hasta que el tiempo las compruebe altruismo y solidaridad en pos de la defensa legítima del territorio ucraniano por parte de la nación líder del mundo libre según vayan acaso Estados Unidos está beneficiando del conflicto para intentar desestabilizar a la nación eslava utilizando como carne de cañón a los ciudadanos ucranianos de verdad es necesaria una desmasificación en Ucrania entre tantas posibilidades una certeza las amenazas de ambas potencias no deben ser tomadas a la ligera con esto concluyo mi nota y la manera de conclusión me gustaría rescatar un poco la importancia del análisis del discurso porque creo que es algo que normalmente cuando uno piensa en guerra ni siquiera se le pasa por la cabeza sin embargo a través del discurso se pueden ver muchísimas muchísimas cosas desde las intenciones del presidente las intenciones de la nación etc ¿por qué la historia es vital para el presente? sencillamente creo que nos da una visión panorámica y nos da muchísimas más posibilidades para entender nuestro presente sin la historia entenderíamos este conflicto como que empezó hace tres meses sin embargo los antecedentes históricos de este conflicto se pueden rastrear incluso desde hasta que en años la guerra fría etc y con esto conmigo mi ponencia muchísimas gracias Juan Pablo muchas gracias me parece muy significativo que como se construye como se construye tu ponencia además del análisis del discurso con cifras que precisamente contribuyen a ver que es lo que significa o que hay detrás de eso que se está diciendo ahora le toca el turno a Rubén Tristán Blancas Vázquez quien actualmente cursa la carrera de historia en la facultad de filosofía y letras de la UNAM estudió en la escuela nacional preparatoria número 6 Antonio Caso y participa en el seminario permanente periodismo para historiadores en el cual ha trabajado principalmente el tema de la India su política y relaciones internacionales así como su actual primer ministro Narendra Modi para esta labor ha consultado algunas fuentes como los medios Asia Times Industrial Times Economic Times así como algunos datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo y los sitios web oficiales del primer ministro de la India presidente de Rusia y la Casa Blanca Adelante Rubén Muchas gracias El día de hoy yo les vengo a presentar una ponencia que he titulado a manera muy general El papel de India en la guerra en Ucrania Sin embargo al igual que mi compañero me gustaría comenzar presentando un poco de cómo ha sido el proceso para llegar a este tema y a esta investigación en la cual me voy a centrar un poco más adelante Yo llevo actualmente ya dos semestres en el seminario periodismo para historiadores y muy al principio de este seminario se me presentó la posibilidad de elegir entre varios países para investigar y uno de ellos era India un país del cual yo ciertamente al inicio de este seminario no conocía y fue cuando me adentré investigar poco a poco acerca de su historia su política y el personaje en el que voy a centrarme hoy Narendra Modi el primer ministro actual que me di cuenta de que India tiene un papel muy importante un papel central en lo que es la geopolítica para empezar podemos mencionar que India es el segundo país más poblado de todo el mundo tiene 1.38 miles de millones de habitantes tan solo en 2020 se registró esta cifra y tenemos que considerar que esta cantidad de habitantes esta cantidad de personas representa muchísimas cosas representa una fuerza económica una fuerza humana también y representa un país enorme que definitivamente es decisivo en cada situación global en la que se ve igual también me parece importante mencionar que India desde hace ya varios años nuevamente podremos hacer un rastro podríamos seguir un rastro muy extenso hacia conflictos muy antiguos ha sido un país clave en la conformación de bloques en el mundo India ha tenido relaciones con diversas potencias recientemente sabemos que India tiene comunicación por igual con Estados Unidos y con China los dos países que actualmente sabemos están en disputa para colocarse como la potencia económica más importante del mundo y esto nuevamente juega un coper crucial a la hora de formar estos bloques que se van a enfrentar en esta nueva guerra fría como la llamó mi compañero pues un aliado de vital importancia para ambos países y que siempre que se está tamaleando entre ambas manos puede significar muchas cosas para el avance de cada conflicto y particularmente para la guerra de Ucrania que estamos viviendo ahora entonces ya entendiendo un poco de por qué India es un país con tal peso en los conflictos globales me gustaría hablar un poco y dar un perfil algo breve de su primer ministro Narendra Modi él nació en 1950 actualmente tiene 71 años y nació en Bandagal India es el primer ministro desde mayo de 2014 actualmente es su segundo periodo ejerce este cargo y su historia al investigarlo me pude dar cuenta de que era por lo más interesante en un sentido muy particular ya que llegó al poder por parte de un partido que se llama BJP este partido tiene antecedentes bastante particulares que históricamente valdría la pena analizar y que voy a resumir un poco hoy todo esto lo podemos remitir a una organización conocida como la RSS que si traducimos el significado de su nombre a nuestro idioma sería la asociación nacional de voluntarios esta asociación se fundó en 1925 y se caracterizó desde un principio por una política muy de derecha muy de extrema derecha una política totalmente segregacionista que creía la supremacía india que discriminaba todo aquel ciudadano proveniente de otro país que también discriminaba y sigue discriminando a día de hoy otras religiones y que si bien en su fundación en los años 20 no tuvo un poder tan grande como podría ser el que fue adquiriendo con el paso de los años esta organización prácticamente fascista dio origen al partido en el cual actualmente se desempeña el primer ministro de India resulta muy interesante pensar que una persona con tal poder con un cargo tan relevante venga de una organización en un inicio como ya lo mencioné con ideales fascistas una curiosidad bastante interesante a mencionar aquí es que Nathura Mbonsen conocido por asesinar a Mahatma Gandhi fue miembro de esta organización solo para tener un presidente un poco de el tipo de gente que podemos encontrar en este círculo tampoco moral tampoco humano y entonces al analizar esto vemos algo bastante coherente con la política que Nathura Mbonsen lleva ejerciendo desde que tiene el cargo del primer ministro una política que nuevamente busca se agregar y separar a la gente de India una política que se ve amparada detrás de un discurso nacionalista un discurso de reivindicación de su país que ha ganado a muchos electos es por eso que está actualmente en el poder y un discurso que evidentemente tiene de raíz nada más que la intolerancia es así que teniendo este precedente el primer ministro de India podemos entender un poco de cómo han sido sus movimientos en el panorama internacional y también en la actual guerra en Ucrania me gustaría mencionar brevemente también las relaciones que ha establecido Arendra Modi a lo largo de estos últimos años con diversos países podemos mencionar por ejemplo que tan solo en octubre del año pasado 2021 Arendra Modi visitó la Casa Blanca y se entrevistó con la vicepresidenta de los Estados Unidos y con el mismo presidente Joe Biden claramente en busca de una cooperación beneficiosa para ambas partes se habló de varios temas relacionados con inversiones y se establece un precedente una relación de cooperación digamos entre ambas potencias por otro lado podemos mencionar también que en octubre del 2019 dos años antes de esta entrevista con Joe Biden Modi se reunió también con Xi Jinping presidente de China nuevamente con intenciones de cooperación con intenciones de establecer acuerdos y de generar relaciones entre ambos países esto como mencionaba anteriormente nos habla de cómo India tiene un papel central a la hora de conformar estos bloques en el mundo a la hora de definir a los aliados en distintos conflictos y a la hora de poner las cartas sobre la mesa en cuanto a los intereses de los países y las alianzas que van a dar forma entre otras cosas a la guerra actual de Ucrania entonces me gustaría entrar de lleno a este tema desde que inició la guerra en Ucrania Narendra Modi ha entablado diversas conversaciones telefónicas con Vladimir Putin las cuales han tenido una estructura muy similar básicamente el primer ministro explica y externa sus deseos de que se encuentre pronto una forma de paz entre Rusia y Ucrania y luego establece de cierta forma una postura muy neutral ante esta situación se desvinda de tomar un bando ya sea en contra o en favor de Rusia como hemos visto que muchos países lo han hecho a raíz de estos conflictos hay que aclarar que aún al día de hoy India no ha impuesto ninguna sanción a Rusia y ni siquiera ha impuesto una condena como muchos países incluyendo en nuestro sí lo ha hecho y claramente aquí vemos otra relación importante que se intenta mantener con el país que actualmente está invadiendo Ucrania podemos preguntarnos bastante acerca de por qué de esta postura sabiendo que ciertamente la invasión a Ucrania más allá de cualquier cuestión es un acto injustificado es un acto que parte de intereses que no se exponen a la luz y que se justifican detrás de razones poco coherentes como sería esta desnazificación en un país gobernado por un presidente judío y podemos preguntarnos un poco de cuáles son los antecedentes que llevan a que India decidan no condenar a Rusia en esta guerra podemos ver nuevamente cooperación desde hace muchos años desde la segunda guerra mundial desde la guerra fría hubo un cierto desliz de parte de India hacia el bando soviético pero para presentar datos un poco más concisos y que nos hablen más del panorama actual me gustaría centrarme un poco más en los últimos años podemos mencionar como primer factor importante para comprender la relación entre Rusia e India acuerdos militares que tienen ambos países tan solo entre el año 2017 y 2021 según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo el 46% de armas importadas a India fueron de origen ruso y si bien esto representa una cifra menor a la que se tiene de los años 2012 a 2017 en el cual este este datos se encuentra en el 69% de armas de origen ruso importadas sigue siendo un porcentaje más que considerable que representa definitivamente una potencia armamentista enorme para India y que ya establece el porqué hay una relación de cooperación importante entre ambos países también podemos mencionar que en 2018 Narendra Modi y Vladimir Putin firmaron un pacto para la compra de misiles antiaéreos S-400 por parte de India hacia Rusia este pacto evidentemente habla de un un estudio militar imponente por parte de Rusia sí pero también una cooperación clara de adquisición de esas armas por parte de India que nos habla de un país que también se quiere fortalecer y que también quiere establecer una gran potencia militar a nuevo plazo como otro antecedente importante podemos decir que apenas en diciembre del año pasado Rusia e India firmaron otros 28 pactos de cooperación en el sector militar sobre diversos temas que no son muy claros actualmente cláusulas que se encuentran en los mismos pactos pero que se sabe que tendrá una vigencia hasta 2030 lo cual nos da otros 8 años de cooperación militar entre ambos países ya podemos seguir vislumbrando un poco cuáles son las razones de esta alianza y esta falta de condena por parte de India pero si necesitamos una prueba más podemos mencionar que en marzo de este mismo año ya iniciaron la guerra en Ucrania ya con tantas sanciones por parte de países como Estados Unidos India realizó la compra de 3 millones de barriles de petróleo a Rusia a un precio preferencial siendo que los pocos países que actualmente han optado por seguir comprando petróleo ruso en vista de un panorama donde otras potencias como Estados Unidos están buscando alternativas como lo sería Venezuela y que nos habla nuevamente de que esta relación no piensa acortarse al menos en corto plazo y que la cooperación entre Rusia y India seguirá ahí por un tiempo ahora es importante considerar la parte política digamos detrás de esta decisión no solo en la parte económica en el sentido de que tan conveniente es para India el condenar a Rusia tendría que hacerlo no tendría que un punto importante aquí aclarar es que India a pesar de todo en todo momento ha mantenido un deseo por llegar a la paz más allá de cualquier paz o más allá de cualquier costura ha sido el mensaje principal que buscan transmitir sin embargo debo mencionar uno de los principales temas o de los principales enfoques que tenemos aquí en el seminario es el periodismo desde abajo es decir este periodismo subalterno que busca ver un poco a los desfavorecidos aquellos que son ignorados por la visión más conservadora del periodismo y por qué no de la historia también y tener un poco una visión más crítica más audaz a la hora de trabajar estas notas de trabajar estos eventos y de realizar la labor periodística entonces veo crucial para el trabajo que estoy haciendo el tomar una postura creo que es parte lo que diferencia a mi historiador entre muchas cosas de un periodista esa capacidad de tomar una postura a la hora de escribir y me parece importante mencionar un evento aquí muy revelador ocurrido en esta guerra el día primero de marzo durante un buen parido en Ucrania un estudiante indio el nombre Nabil Shekarabá murió durante un bombardeo de fuego ruso él se encontraba comprando alimentos se realizó este ataque y él perdió la vida nos preguntamos entonces por qué un presidente perdón perdón un primer ministro que dirige una nación donde uno de sus ciudadanos ha sido asesinado por el fuego ruso por el argumento ruso no ha tomado una postura aquí no parece un movimiento coherente no parece un movimiento ético digamos y creo que se relaciona con el perfil que ya les di anteriormente de Narendra Modi y de los ideales de los que parte su partido aquí podemos ver a un mandatario que directamente está pensando en un acuerdo militar en una relación comercial y no en una postura que realmente hable por su país así que esa es la postura que yo veo aquí es la forma de que yo interpreto estos hechos Narendra Modi no está tratando de salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos está tratando de mantener una relación militar y comercial con Rusia qué panoramas tenemos aquí a manera un poco de conclusión de momento no hay un cambio de postura de ningún tipo tenemos que las últimas reuniones internacionales como serían las asambleas de las Naciones Unidas se mantiene India con una postura neutral se abstiene de votar resoluciones que con una Rusia así que el panorama actual nos habla de que esta falta de acción por parte de un país tan decisivo que podría significar tanto en el conflicto actual parece que va a ser el tiempo dirá si hay algún cambio y si el panorama cambia como suele pasar pero de momento tenemos que considerar que un país como India con toda la importancia que ya ha expuesto se encuentra en el bando ruso prácticamente ese es el análisis que yo hago de estos hechos y con esto concluyo mi participación muchas gracias muchas gracias gracias por compartirnos esta postura tan informada profesional y que no renuncia a pensar que la vida y la dignidad de las personas y la paz pues supera cualquier formación o cualquier posición ahora le voy a dar la palabra a Alfredo Díaz Vázquez que es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM estudió en la preparatoria siguiente perdón actualmente está en el cuarto semestre de la licenciatura y los temas que le interesan son los energéticos y los recursos naturales no solo en Europa sino también a nivel global algunas de las fuentes usadas para la presentación del día de hoy son periódicos internacionales europeos como la BBC El País La República La Dolce Vélez así como diversos diarios nacionales como El Economista que han cubierto este suceso histórico en especial desde el ámbito geopolítico finalmente ha usado medios oficiales y fuentes directas como lo son las páginas de la presidencia de Rusia de la Comisión Europea y en menor medida de los presidentes de Francia gracias Alfredo vamos a encender el proyector porque Alfredo trae una presentación el día de hoy su ponencia se llama Charles Mitchell y los desafíos energéticos de Europa muchas gracias 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 bueno pues como ya escucharon mi nombre es Alfredo Díaz Vázquez pues al igual que mis compañeros pues he estado trabajando el tema de los energéticos desde el semestre pasado el semestre pasado trabajé pues como parte de los temas de investigación pues trabajé un poco más con temas como Medio Oriente Arabia Saudita y pues bueno y en particular con la organización de países exportadores de petróleo que creo que es un tema que va a ser medular para el tema que hoy les el día de hoy les voy a presentar como lo son los desafíos energéticos de Europa y bueno empecemos la presentación como tal ¿por qué me refiero a desafíos de Europa? como sabrán Europa no es como tal una zona que se dé por exportar muchos recursos a nivel global más bien los importan en general a nivel global de hecho por eso quise empezar así la presentación con dos gráficas en la gráfica que pueden ver a su derecha podemos ver los precios más altos en los últimos días acerca del gas europeo como verán pues algunos países en los que están pues son en su mayoría pues europeos países como Suecia Italia España Luxemburgo entre muchos otros países que conforman la Unión Europea son los que pues tienen estos precios tan elevados de gas a nivel global del otro lado el agua por ejemplo el país en este caso que tiene el mayor precio del gas que es en este caso Suecia pues estas fuentes las consulté en páginas de internet las cuales pues puedes consultar perfectamente en Google etc los precios a nivel del gas etc y del otro lado podemos ver pocos ejemplos a nivel gracias Muchas gracias, ahí. Pues bueno, ahí podemos ver, esos son algunos de los ejemplos. Pues estos países son, por ejemplo, Alemania, Países Bajos, Eslovenia, como dije, Suecia, de los que tienen precisamente estos precios del gas muy altos en Europa. Y pues bueno, ahí podemos ver, ahí están los precios y van un poco desde el más bajo hasta los más altos a nivel mundial. Portugal, España, Ucrania, Eslovenia, Países Bajos, etc. Bueno, pues bueno, continuando un poco con este tema del dilema energético de Europa, el dilema energético y petroleo de Europa, pues bueno, ya lo que no se alcanza a ver del todo, pues bueno, eran los precios del petróleo. Pero también en la actualidad los precios del petróleo siguen, pues bueno, bastante... Así. Pues bueno, creo que así se siente un poco. Pues perfecto. Tenemos en este caso el día más reciente del lobby consulté, que fue el 5 de mayo, el precio del petróleo estaba a 110, el barril del precio del petróleo, lo cual pues bueno, es una ciencia histórica, es una ciencia histórica, porque ya tenía bastante tiempo que los precios del petróleo no llegaban a esos extremos. Como dije, pues bueno, en mi presentación he estado siguiendo la página del OPEP y digamos que estos precios han tenido una especie de rebrotes a nivel de los últimos meses, en parte provocado por la pandemia y pues evidentemente por esta crisis en Ucrania. Pues bueno, ¿por qué me refiero al dilema energético en Europa? Pues bueno, una de las primeras figuras que quiero mencionar, porque pues bueno, esa es una de las formas como voy a hacer esta presentación, es a través de figuras de la Unión Europea. En este caso, el señor que pueden ver en la presentación es el actual canciller alemán, Olaf Scholz, el cual pues bueno, fue el relevo de Angela Merkel, vaya trabajo difícil que tiene este señor Olaf Scholz, se reemplazará a Angela Merkel, que pues en opinión de muchos analistas internacionales, internacionalistas, pues ha sido la, pues como líder de la Unión Europea y quien ha representado al bloque durante muchísimos años. Pues bueno, otro dato curioso del señor Olaf Scholz es que actualmente pertenece al Partido Socialdemócrata Alemán, el cual pues digamos fue durante muchos años la oposición del partido de Angela Merkel, que es el CDU. Pues bueno, una cosa interesantísima acerca de Alemania, y por qué quise empezar con Alemania, es precisamente porque un casi, un 40% de las energías provienen, del gas por ejemplo, provienen de Rusia, y por eso habla un poco de dilema energético en Europa, porque Europa a pesar de que, digamos, que quiere posicionarse un poco del bando occidental, vamos, del bando de los Estados Unidos, depende muchísimo del gas y de los energéticos europeos. Y pues bueno, es interesantísimo, porque al ver un mapa, este, evidentemente, pues Rusia es un país mucho más cercano a los Estados Unidos en este caso. También es interesante el caso de Alemania, porque compartía con Rusia un proyecto, el cual era el gasoducto Nord Stream 2. Este gasoducto planeaba iniciar desde el enclave ruso de Kaliningrado, el cual, pues bueno, es un pequeño espacio de tierra, el cual se encuentra en medio de los países bálticos y Polonia, los cuales, y el cual tiene, pues, una salida con el mar del norte. Y pues este enclave, pues planeaba el aducto del gasoducto hasta Alemania. Y pues imagínense, en el caso de Alemania, pues, le suponía una, un negocio, pues, bastante interesante. ¿Por qué? Porque, pues imagínense, por ejemplo, un país como España, ¿no? Este necesitaba gas, pues bueno, les suponía mucho más fácil conseguir gas desde un pequeño gasoducto. En Alemania, obviamente, a través de estas reservas hechas por el gasoducto Nord Stream, que, por ejemplo, iba a buscar a África o algún otro país de Medio Oriente, donde sería mucho más lejano, y donde además, pues, no tiene tantas, digamos, relaciones energéticas con estos países de Medio Oriente. Por eso digo que es un poco este dilema energético el cual, que tiene Europa. Bueno, pues bueno, un poco la forma de presentar estos acontecimientos, pues va, pues va a ser a través de acontecimientos los cuales han sucedido desde el comienzo de la guerra. Quise dar un poco de contexto del por qué llamaba desafíos. Y pues bueno, aquí podemos ver, este, lamentablemente, pues no conseguí la imagen del periódico, o, pues bueno, en este caso, de la presidencia de Rusia. Pero bueno, consigue un poco ahí las imágenes del señor que ven desde el lado, porque no necesita presentación. Es la de Putin, la imagen de Rusia, del escudo de la aseveración rusa, y de este lado es Charles Michael. Pues bueno, quiero empezar un poco con este acontecimiento, porque es el día 23 de febrero, al comenzar el día en que curiosamente inició la intervención en Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo una pequeña llamada telefónica con el presidente de la Comisión Europea, Charles Michael. ¿Por qué es importante ese acontecimiento? No solo porque ese día inició como tal esta intervención, como lo han llamado, este, desnazificación en medios rusos, este, sino también por el hecho de que, en principio, tuvimos a un Charles Michael, yo diría un poco tímido, no tomando una postura en general, en principio con esta guerra, de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero yo diría que esta postura ha ido evolucionando, ahorita vamos a ver en distintos titulares por qué ha ido evolucionando esta postura, no solo de Charles Michael, sino de distintos líderes europeos, las cuales han ido escalando desde unas posturas inicialmente no condenatorias, hasta unas posturas, pues que ya llaman a este criminal de guerra, a la línea de Putin. Y pues bueno, continuamos un poco. Pues bueno, con este otro acontecimiento. Aquí vemos a otra figura interesante de la Unión Europea, el cual es, en este caso, Emmanuel Macron. Centrar en este titular en particular. Como ven, un poco en el titular, y si no se los veo, la Unión Europea realiza cumbre entre el lujo de Versalles y el horror de la guerra. No es una fiesta. Es interesante este titular de la jornada. Esto es del día 10 de abril, digo, perdón, 10 de marzo del 2022, entre el 10 y 11 de marzo se realizó una cumbre en Versalles entre los 27 líderes de la Unión Europea. Además de, obviamente, Charles Michael, que es el protagonista del día de hoy, el que, por quien tiene título esta ponencia, y, obviamente, Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión del Banco del Perú. Y, ¿por qué quiero recalcar esta reunión en Versalles? No solo por lo significativo que es Versalles. Hace más de 100 años, en 1918, Versalles fue la sede que dio fin a uno de los, pues, bueno, de los eventos más desafortunados de la historia de la humanidad, como lo fue la Primera Guerra Mundial. En Versalles fue donde Alemania firmó, pues, el armisticio, que dio fin, un poco, que dio fin a la Primera Guerra Mundial, y que, pues, ha sido terrible, o sea, pues, fue un acontecimiento terrible, que evitó la vida a millones de personas, y que, pues, tuvo consecuencias hasta el día de hoy, como lo han podido decir mis compañeros. También otro, otros eventos históricos que han tenido, este, el Palacio de los Grandes Monarcas Franceses, ha sido, obviamente, pues, bueno, este fue el Palacio de los de los XVI, de María los de Mientas, de otros, muchos líderes de Francia, y, pues, bueno, nosotros, no ha sido así, sino también, pues, fue donde fue la colocación y formación del actual Estado Alemán, del Imperio Alemán, del Primero Imperio Alemán. Pero son algunos acontecimientos históricos, y porque también quiero resaltar un poco a Manuel Macron en esta reunión de Versailles. No solo porque Macron, pues, bueno, fue uno de los que auspició esta reunión, sino también porque Macron ha sido uno de los que, también ha buscado como mediano con Putin, con Vladimir Putin, desde el inicio del conflicto. Esto es interesante porque, como tal, desde que ha salido el señor, Angela Merkel de Canciller Alemán, como que Europa ha estado a la deriva, no ha tenido como tal un líder claro sobre quién va a ser ahora quien dirija. Porque en un principio, pues, bueno, Alemania se veía claramente como el gran líder de Europa. Se vio así por mucho tiempo, ¿no? Así se veía en grandes reuniones con Vladimir Putin. Y, pues, bueno, Macron recientemente ha querido replicar esa postura de Angela Merkel. Lo ha hecho con intentos diplomáticos por frenar la crisis nuclear de Ucrania. Al parecer ha sido infructuoso, pues, bueno, parece que han sido infructuosos. Y, pues, bueno, como otro dato más reciente, se acaba de regir hace muy poco en Francia. Con, pues, bastante superioridad sobre su rival político más reciente, la cual ha sido, pues, bueno, Marine Le Pen, la cual es, pues, bueno, su candidata de su contraparte de extrema derecha. ¿Por qué, dije anteriormente, evolución de la postura de la Unión Europea? Aquí podemos ver su titular. Por ejemplo, este es un titular de la Deutsche Welle, el cual nos indica, la Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra. Esto es súper interesante, no sólo por el hecho de que, pues, ya se hizo una postura mucho más clara. Este periodo, por ejemplo, es de marzo, de finales de marzo, en 2022. Recuerdan que dije que en un principio, en un principio, como tal, Charles Michael, como tal, pues, no fijó una postura. Él no fijó una postura acerca de de qué iba a ser la Unión Europea, porque, pues, al parecer, pues, muchos medios rusos daban porque Europa no podía vivir sin el gas y el petróleo proveniente de Rusia. Es interesantísimo como, este, por ejemplo, este periódico, la Deutsche Welle, que es un medio alemán, pues, ya da un poco. Por hecho, la Unión Europea, pues, bueno, como un bloque, como una especie de bloque que básicamente, pues, intentará, intentará, este, evitar lo mayor posible, este, depender del gas y de los energéticos rusos. Viendo un poco los diarios, así dice, así lo declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, durante una visita a Kiev. Es interesante, ya está la visita a Kiev. Ahí lo vemos con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el cual, pues, bueno, obviamente ya ha buscado todo tipo de apoyos posibles para evitar que, de su país, pues, básicamente, colapsen, ¿no? O sea, y que sean totales a la invasión rusa. Este otro edificio de allá, nada más como curiosidad, es un edificio que se le conoce, pues, un poco peyorativamente como el huevo. es un poco por la forma que tiene en su interior. Es la sede del Consejo Europeo. Otro dato curioso acerca del presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, es que fue en su momento primer ministro de Bélgica, por lo que, pues, al parecer, el señor, pues, tiene bastante experiencia política. Está en este momento, en su segundo periodo, como presidente del Consejo Europeo. su primer periodo fue del 2019 al 2022 y, pues, muy recientemente se ha reelecto con este cargo. ¿Qué alternativas se está tomando el grupo? Porque ya les he mencionado bastante acerca de que Europa o esta crisis. Vamos a leerlo a través de los titulares que hay en la presentación. Por ejemplo, el país de España. El titular dice Estados Unidos incrementará un 68% del envío de gas a la Unión Europea para rebajar la dependencia energética de Rusia. Esto es bastante interesante porque Estados Unidos ha buscado, tal como lo dijo, pues, hace, en la ponencia de Juan Pablo, ha buscado hacerse de aliados, como sea, al mismo tiempo que, pues, obviamente, Orodimir Zelensky, el presidente ucraniano. Y, pues, bueno, es bastante interesante cómo en este titular ya nos denombran cómo Estados Unidos, pues, ya está buscando en la Unión Europea como bloque. Pues, bueno, otro punto, esto es un poco, saliéndonos un poco de este titular, es que han sido algunos de los veranos e inviernos pues más, este, extremosos en Europa. El clima en Europa en los últimos años ha sido, pues, bastante caótico, por así decirlo, y, pues, esto también ha provocado la subida de precios en gas y petróleo hasta los niveles que podemos ver en la actualidad. Pasando a este otro diario, este es foros, dice, Rusia asegura que Europa no podrá presentar, prescindir de su gas y petróleo en diez años. Esto es un poco la respuesta que ha dado Rusia en general a la Unión Europea. También, este, pues, está la noticia de que Rusia, pues, ahora ya solo va a aceptar pago de rubros, ¿no?, para evitar que su economía colapse Rusia, digámoslo así, para evitar también este embargo que está buscando hacer Estados Unidos por todos los medios posibles a Rusia y, pues, algo también interesante es cómo Rusia ha contestado a todo este posible embargo desde el lado europeo. Por ejemplo, vemos en este caso, en este caso, de que la respuesta, a su vez, de Europa ha sido de que han buscado que sea el menor tiempo posible para que Europa presida de las energías de Rusia. Aunque es algo muy difícil, pues, han buscado que sea en un periodo bastante interesante. Y, pues, bueno, quiero cerrar un poco con esta imagen acerca de otra de las alternativas que está tomando como dije en mi presentación, el semestre pasado trabajé con el tema un poco de Medio Oriente, uno de los países bastante interesantes que en Medio Oriente es Arabia Saudita. Sus recursos de Arabia Saudita son impresionantes. Es un país que literalmente rebosa en petróleo y, obviamente, pues, el gas natural no es algo tampoco de lo que padece. En este caso, pues, vemos ahí a Emmanuel Macron que está en la reunión con el príncipe Mohamed Bin Salman, del cual, pues, bueno, también ha sido alguna de las alternativas que ha tenido Europa desde, pues, el comienzo de la guerra, el cual ha sido, pues, evitar depender de Rusia buscando a países como Azerbaiyán, como Qatar, como Arabia Saudita, como Turquía, etc. Incluso ya hay proyectos donde se buscan gasoductos pero que provengan desde el Cáucaso o desde, pues, la misma Arabia Saudita. Y, obviamente, pues, están los proyectos de Estados Unidos de buscar y incrementar ese, esos recursos como el gas o el petróleo a la Unión Europea precisamente para evitar que un aliado como la Unión Europea tenga, pues, más problemas económicos como los que ha estado teniendo en los últimos meses y, pues, así evitar que se disparen los precios. pues, bueno, algunas conclusiones, digamos, personales que he tenido con mi presentación y la investigación que he hecho en los últimos años años, años, perdón, de meses con la presentación es que desde el comienzo de los conflictos, pues, creo que los periódicos nos permiten ver como, nos permiten ver un poco como historiadores cómo es el día a día, ¿no? cómo es la, digamos, la postura, digamos, la evolución de los acontecimientos y, pues, cómo es también, pues, por decirlo así, es la postura política de los gobernantes porque muchos de estos periódicos que les presenté, pues, son claramente financiados algunos por gobiernos como los de Alemania, como de Francia, como de Inglaterra, de Gran Bretaña, este, y, pues, bueno, muchos de estos periódicos buscan dar evidentemente una postura a favor de cierto gobierno o algunos no, algunos también buscan, este, pues, dar una postura desde abajo como dijo mi compañía precisamente y, pues, también ver un poco esta realidad, ¿no? que no se ve muchas veces en estos periódicos que muchas veces únicamente a los jefes, este, políticos, etcétera, pero también hay que ponerse a pensar, ¿no? este, este, ¿qué le importa a una, este, familia de, por ejemplo, de Madrid, en España, este, eh, que esté sucediendo en una reunión en Bruselas, por ejemplo, lo que le importa es cuánto va a costar el siguiente mes la luz, por ejemplo, ¿no? o qué le importa a una familia en, en Francia, en algún barrio de Marsella, cuánto va, este, que están haciendo los líderes, este, Joe Biden y, pues, Vladimir, lo que le interesa es en cuánto va a estar su comida, ¿no? es lo que interesa y creo que también es algo que hay que ver desde esa perspectiva, por eso también he tratado un poco ese tema de investigación, porque creo que el tema de los energéticos es algo sumamente interesante para ver el día a día de las personas y creo que es algo que no se ha, digamos, no se ha tratado del todo y creo que es algo que, es algo de interés para todo el mundo y con el que creo que todos podemos enfatizar hacia cierto punto y, pues, bueno, de mi parte sería todo y, pues, bueno, muchas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a concluir con la participación del, no es cierto, sigue Fátima, todavía nos falta la participación de la doctora Nuelo de Leinbur para el cierre de la mesa. Bueno, pues, no sea ustedes pero radio, así constante, para poder revisar precisamente todas las fuentes ya procesadas por ustedes, por los comentarios de ustedes de los acontecimientos que están pasando porque se necesita de un análisis de un método como el de ustedes para poder tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo precisamente. Entonces, ahora presento a Fátima González Pérez que es estudiante del cuarto semestre de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estudió en el Colegio de Ciencias Humanidades de la Tierra Rosalco y ahí mismo una carrera técnica en servicios bibliotecarios y recursos de información. Entonces, le ha de parecer más familiar lo de los archivos y todo esto. Ha trabajado el tema de las escalas geográficas y el capitalismo de donde obtuvo información para, de su principal fuente el libro Espacios Globales para la Expansión del Capital Transnacional en el Continente Americano del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. También ha trabajado el tema de la Iglesia Ortodoxa rusa, particularmente la importancia del patriarca ruso en el conflicto ucraniano-ruso. Sus fuentes han sido en diversos medios como la BBC News, CNN, la página de la Santa Sede del Vaticano, el cotidiano comunista, el Manifesto y un medio ruso como la Iglesia Ortodoxa rusa, el sitio web del patriarcado de Moscú. Le dejo la palabra a Fátima. Su ponencia se llama La importancia del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa en el conflicto Rusia-Ucrania. Hola, buenas tardes. Como ya lo presentaron, soy Fátima González Pérez, curso del cuarto suministro de la licenciatura de la historia en la facultad de filosofía y letras. Y, bueno, estoy como bastante emocionada de estar aquí. También agradezco antes que nada por la invitación. También quiero agradecerle a Alberto, quien ha sido pues el que nos ha guiado en este seminario he recorrido en este camino como periodista y como historiador. Y también quiero agradecerle a mis colegas historiadores del seminario porque, pues, sin ellos realmente yo creo que no estaría aquí. La constante retroalimentación creo que es algo muy importante porque, a fin de cuentas, es un trabajo colectivo y, bueno, nosotros, como ya les comentaron, somos un seminario de periodismo para historiadores. Nos dedicamos principalmente, pues, en la historia desde abajo que, obviamente, se concentra en los pequeños detalles, en los pequeños personajes. Obviamente, tiene un poco de todo, historia política, historia cultural, historia religiosa, que son como distintos ejes de la historia, pero, pues, obviamente, fijándonos en esos acontecimientos de los que nadie habla. Y, pues, justo en este seminario juntamos ambas disciplinas, que es el periodismo y la historia. Obviamente, nos ayudamos mucho de las herramientas técnico, teórico-metodológicas, perdón, del historiador para hacer de estos acontecimientos algo grande y llevarlo a otro nivel. Y, obviamente, pues, se dice que el historiador trabaja con el pasado, pero yo estoy en constante pues, mirar hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro. No creo que solo trabajemos con el pasado, porque, obviamente, el periodismo, pues, es trabajarlo día a día y realmente la historia también. Entonces, creo que hay que deducernos un poco de la idea que tenemos de la historia y que, pues, obviamente, es una disciplina interdisciplinaria. también me parece pertinente ponerlos un poco en contexto que yo el símetro pasado, pues, obviamente, no trabajé el tema de la iglesia autodoxa rusa porque aún, pues, no se no se daba este tema, pero, obviamente, a mí me han interesado estos temas sobre la religión, la iglesia, principalmente sobre la historia de México, la Revolución Mexicana es algo que a mí me apasiona obviamente y me fijo también en estos pequeños grupos como son las feministas, Ricardo Flores Lagón y los anarquistas y, bueno, ya entrando como en otro contexto, pues, hemos estado trabajando este conflicto que, si bien yo sé que tal vez lo vemos ya en las noticias y que es bastante común hablarlo ahora, es muy fuerte, es muy delicado y, realmente, la información que obtenemos no es algo que crea yo pertinente. Obviamente, pues, ya pasando a mi tema, yo he tratado principalmente sobre la figura del patriarca aquí de Moscú, que es el patriarca ruso, este patriarca pues, tiene diferentes discursos, ha tenido diferentes discursos en los que yo considero ha condenado, no ha condenado, perdón, a la guerra de Rusia y Ucrania, entonces, este, mi nota aún está en desarrollo, pero quiero que sepan que es tanto contextual, porque contiene, obviamente, ciertos detalles que son necesarios de la historia, también, este, las fuentes están ahí mismo, no son, este, no están aparte, no están desligadas, obviamente, se forman en el cuerpo del trabajo y, pues, obviamente, tiene esta parte que yo considero un poco radical de parte mía, porque condena, pues, a las acciones que ha estado haciendo el patriarca y, bueno, voy a dar lectura de ella, el título es Y la paz, el conflicto es la verdad de Dios, la importancia del patriarca ruso en la postura de la iglesia ortodoxa rusa sobre el conflicto Rusia-Ukrania. El día 24 de febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin anunció la invasión de Rusia a Ucrania. Se fijó, entonces, el nuevo escenario de un conflicto histórico y geopolítico que perturbó la paz mundial. El revuelvo y la agitación en los espectros económico, político, social y cultural no durarían en aparecer momentos después de la noticia para incluso poner en duda la identidad de las naciones. La guerra reflejada en la cultura y por ello en la lucha religiosa y las perturbaciones que ha sufrido la identidad de los creyentes de la iglesia ortodoxa rusa han sido apreciadas en torno a la figura del patriarca ruso Cirilo, mejor conocido como el patriarca Kirin. Nacido en 1946 en Ingrado, hoy San Petersburgo, según la CNN en español, en su nota, un líder cristiano en una alianza profana, quien es Cirilo, el patriarca ortodoxo ruso que apoya la guerra de Putin, es el primer patriarca de la iglesia ortodoxa rusa elegido posterior a la caída de la Unión Soviética. Si bien conforma una de las mayores influencias religiosas por dirigir a más de 200 millones de ortodoxos rusos, su autoridad se ha puesto en duda por los constantes discursos que ha sostenido en los que no hay condenas a los ataques de Rusia a Ucrania y sostiene la idea del mundo ruso que cruza los límites religiosos. Aunque jerárquicamente sobre él se encuentran autoridades más radicales e impunentes como lo es el mismo Papa Francisco o el patriarca ecuménico Bartolomé I a quien le corresponde el título de líder del cristianismo ortodoxo y dirige el patriarcado en la iglesia ortodoxa de Constantinopla con sede en Estambul. El patriarcado se ha ganado el rechazo porque curiosamente es muy cercano al presidente Vladimir Putin y su defensa tiene de trasfondo un sentimiento nacionalista así como la defensa de los valores de Dios justificando incluso la homofobia. El día domingo 6 de marzo de 2022 el patriarca celebró la divina liturgia en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú la iglesia ortodoxa más alta del mundo construida en el siglo XIX proyecto del arquitecto Constantinopla ahí dio un discurso en el que respaldaba la guerra de Rusia y Ucrania refiriéndose específicamente a la región de Donbass afirmando que las marchas gays estaban rompiendo con los valores de Dios y la verdad asumiendo que hay un bien y un mal adjudicando el mal a estas manifestaciones gays esto lo aseguran fuentes como la iglesia ortodoxa rusa el sitio oficial del patriarcado de Moscú por ello al hacer estas declaraciones hoy el día en que la homofobia es un comportamiento que incita al odio y con la situación negra se ha rebasado el límite religioso y político dando por sentado que Ucrania sufre por mantener estos valores liberales el periodismo y los medios de comunicación no han dejado de lado el tema y no han perdido la oportunidad para causar revuelo entre los creyentes y la misma política radical el día 3 de abril de 2022 Fernanda Por periodista de BBC News Mundo en su nota la rebelión religiosa que se esconde detrás de la guerra entre Rusia y Ucrania afirma una rebelión religiosa detrás del conflicto la nota argumentaba que la lucha religiosa afecta a la iglesia ortodoxa rusa debido al rechazo de los creyentes y los mismos sacerdotes por la continua visibilización del apoyo y de la justificación del patriarca que guida el conflicto y que lo malo radica en que no condenó el ataque por parte de Rusia además resaltando sobre la profunda relación entre el presidente Putin y el patriarca se habla de una puna causada por el pacto entre la iglesia y el estado ya que en el año 2012 el patriarca expresó que este gobierno era un milagro de Dios la religión ha sido un todo homogéneo durante siglos de historia recordemos que la iglesia ortodoxa realmente desde el año 2050 hasta noviembre del año 2014 un año después de la toma de posesión del papa Francisco le tiende la mano al patriarca Kirin y hasta el año de 2016 se reúnen actualmente se podría ver cierta unión entre ambas autoridades sin embargo no se descarta que los constantes ataques y condenas del patriarca Kirin sean motivo para desatar una nueva tensión entre ambas iglesias el día 16 de marzo de 2022 el patriarca Kirin tuvo una videollamada con el papa Francisco acompañado del cardenal Kurokoch para tratar el tema de la guerra con el propósito de la búsqueda de organizar una reunión entre ambos en esta pre-reunión según el Vaticano News en su nota charla del papa Kirin la iglesia debe usar el lenguaje de Jesús no es de la política expresaron que la iglesia no debe usar el lenguaje de la política sino el de Jesús según Delia Gallagher corresponsal de CNN en el Vaticano en su nota no seas monopilio de Putin el papa critica al patriarca ruso Provera en la misma vida llamada el papa le dijo al patriarca que no podía transformarse en el monaguillo de Putin posteriormente el día domingo 3 de abril de 2022 cuarto domingo de la gran cuarema y fiesta de San Juan de la Escalera el patriarca Kirin celebró la liturgia de San Juan de la Escalera en la catedral patriarcal en honor a la resurrección de Cristo el cual es el templo principal de las fuerzas armadas de la federación rusa su discurso es radical al expresar que está dirigiéndose a los representantes de las fuerzas armadas se expresó y dio importancia al afamado valor y sentimiento patriótico ruso para el que luchan las fuerzas armadas el cual según el patriarca también implica que cuando se tenga que estar en un estado pacífico se estará pero también dicho valor no dudará en ser objeto para iniciar la guerra pese pese a las polémicas del patriarca sigue siendo una gran autoridad para los rusos ortodoxos y que cada semana sorprende con los discursos de tipo nacionalista originados en un ambiente religioso deja mucho a la crítica principalmente de los medios de comunicación además su gran relación con Putin parecería ser un obstáculo que a futuro le afecte incluso recibiendo sanciones desde el exterior se habla de una guerra religiosa pero en el interior se habla de mantener la paz y el lenguaje de Dios el lenguaje de Dios es el que hacer la homofobia o el lenguaje de Dios es el conflicto la guerra y la política nacionalista rosa y ahí doy por mi nota obviamente como les comenté aún está en proceso pero obviamente considero que las preguntas que me he planteado a lo largo de esta investigación han sido bastante importantes como porque es importante la figura de este patriarca y quienes lo siguen obviamente como lo han hecho las fuentes y la verdad es que yo estoy un poco de acuerdo que es una guerra religiosa que traspasa los límites precisamente religiosos no nada más habla de religión habla de política habla de guerra entonces creo pertinente decir que pues no hay que dejar de lado a estos personajes estas figuras que son como un santo por así decirlo porque a fin de cuentas son las son las personas que nos dan un impacto en nuestra vida y obviamente pues en las noticias amarillistas si puedo decir el término no lo dicen y yo nunca he escuchado que las noticias que veo en la tele o que pasan normalmente digan que el patriarca habló sobre homofobia o sea que hizo discursos homofóbicos entonces pues esa es una parte las fuentes en sí ahora pues me parecen muy importantes el aparato crítico creo que es fundamental para el historiador y también me atrevería a decir que el historiador no es nada sin sus fuentes me acuerdo mucho de este texto que se llama los orígenes trágicos de la erudición se llama bueno así se llama perdón es de Anthony Grafton y que nos recuerda cuán importante es el aparato crítico para los historiadores y que tiene una historia per se no las fuentes no se hicieron de un día al otro obviamente esto ha sido de constante trabajo de historia y pues obviamente los periódicos son de nuestras fuentes principales yo la verdad pues sí les doy mucha importancia a las fuentes sé que es un trabajo a veces difícil para nosotros el hacer notas a pie de página la bibliografía pero sí es bastante importante y bueno como les comentaba los periódicos pues obviamente son una de nuestras fuentes primarias y el acudir a estos lugares como lo son las hemerotecas los archivos creo que son lugares donde nosotros podemos pues sentirnos libres porque fin de cuentas es obtener conocimiento e información y pues yo siempre pienso que ignorar es bastante válido porque todos somos ignorantes de algo pero obviamente el querer aprender creo que eso es lo importante y pues aquí termino mi presentación muchas gracias Fátima por integrar esta repiente de análisis a este conflicto y por compartirnos todo este seguimiento que has hecho del conflicto desde esa posición o desde el análisis de la información religiosa y también por recordarme la importancia de las hemerotecas porque estamos en la segunda hemeroteca más importante del país la primera es la hemeroteca nacional esta es la segunda más importante tenemos más de 8000 ejemplares de periódicos del siglo XIX y siglo XX por eso tenemos tantas visitas de estudiosos y curiosos nacionales y extranjeros que vienen a buscar aquí sus fuentes pues muchas gracias a todos y ahora le doy la palabra al doctor Alberto de Cancurtos gracias yo creo que nosotros estamos viviendo hoy lo que podríamos llamar una situación límite una situación que no había sido vivida por la humanidad nunca antes estamos ante un conflicto muy novedoso entre otras cosas por los enormes riesgos que acarrea para los cuarenta y tantos millones de habitantes de Ucrania para el propio pueblo ruso para las sociedades que desempeñan su vida en Europa y para el mundo entero empezando quizá por lo más digamos suavecito el secretario general de la organización de naciones unidas durante su reciente visita realizada primero a Moscú y después a Kiev mencionan que estamos en un tipo de conflicto en el que casi el treinta por ciento de la producción de trigo del mundo proviene de Ucrania y de Rusia y eso implica que los precios de los alimentos van a tender a subir a lo largo de todo este año de manera muy dramática y van a afectar a la población de cuarenta países y a mil doscientos millones de personas el secretario general de la ONU y el encargado ahora no recuerdo el nombre pero el encargado específicamente de la atención a la situación de emergencia decía que los países más afectados serán por ejemplo Egipto Yemen Siria que dependen en un cien por ciento de las importaciones de trigo de Rusia pero en realidad el aumento del precio de los alimentos va a implicar que va a afectar a la población directamente a la población de cuarenta países y que quienes van a pagar el costo de la guerra pues vamos a ser principalmente los trabajadores y lo mismo está ocurriendo con los precios del petróleo en esta complicadísima red de tuberías de oleoductos de gaseoductos que están instalados en Europa y que ahora pues tendrán que redirigir redirigir sus tomas sus tubos para que en lugar de que el cuarenta por ciento de los energéticos provengan de Rusia sino que ahora pues provengan de otros lugares el precio del barril del petróleo y el precio del gas pues va a golpear principalmente a las poblaciones a los sectores populares de los países de tal suerte que la guerra no suspende la lucha de clases la guerra no suspende la existencia de condiciones de vida diferentes en el mundo sino que por el contrario tiende intensificarlas y bueno esta guerra no solamente va a implicar eso la guerra está provocando está infringiendo un sufrimiento extraordinario acerca de 11 millones de personas que han tenido que dejar Ucrania por cierto en una circunstancia que es muy particular y en la que yo creo que una virtud de la sesión que estamos celebrando el día de hoy consiste justamente en valorar la importancia que tiene que nosotros produzcamos una mirada mexicana latinoamericana y desde abajo del conflicto que se distancie de las visiones hegemónicas y de los himnos a la guerra que están cantando hoy buena parte de los medios de comunicación que parecieran celebrar el hecho de que el futuro de la humanidad se dirime en el campo de batalla de manera particular hay un hecho sobre el que yo he visto que hay muy poco énfasis en los relatos de la mayoría de los medios de comunicación yo he visto muchos relatos del HBF por ejemplo de Europa News en donde se menciona o de periódicos norteamericanos donde se menciona que básicamente son las mujeres y los niños los que estaban abandonando Ucrania porque los hombres están decidiendo quedarse a pelear pero las fronteras de Ucrania están cerradas están selladas por el propio gobierno ucraniano de tal manera que ningún adulto varón de más de 18 años puede salir del territorio de Ucrania y se tiene que quedar a pelear de manera obligatoria y eso bueno pensando por ejemplo en los temas de Fátima porque se me hace muy interesante cómo nos vamos retroalimentando entre todos y me gustó mucho como dijiste Fátima que es un trabajo colectivo en el que juega un papel muy importante en lo que vamos oyendo unos de otros siguiendo tu tema pensando también en cómo acompañar tu tema en algo que quizá yo hubiera siempre pensado que la historia de la religión juega un papel muy importante en la historia de la humanidad para bien o para mal a veces para bien y a veces para mal pero creo que la historia de la religión juega un papel muy importante en la historia de la humanidad en la historia en la cultura popular en la historia de la vida cotidiana en la historia de la espiritualidad en la psicología de masas desde muchos puntos de vista yo creo que para un historiador la historia de la religión siempre es importante pero debo confesar que no es uno de mis temas no es algo de lo que yo me ocupe normalmente pero sensibilizado por el trabajo de Fátima ahora que estaba viendo las escenas de lo que ocurre en la guerra de la guerra en Ucrania yo lo tenía muy presente porque el día de la Pascua ustedes saben que hay la tradición de esconder huevos que representan la semilla de un mundo nuevo y la resurrección del Señor y entonces hay una fiesta para niños en muchos países del mundo en los que se esconden estos huevitos y los saltan buscando por el camino yo tenía muy presente que un amigo me invitó una vez a buscar estos huevos de Pascua en el año de 2014 cuando las elecciones en Ucrania justamente habían mostrado un grado de polarización extraordinario no recuerdo las cifras a veces hasta me he equivocado creo que 51% de los votantes optó por adherirse con la Unión Europea y el 49% de los votantes votó por adherirse con la Unión Europea con Rusia Bielorrusia Kirguiz y Azerbaiyán un país cuyas élites económicas después de la destrucción y el desmantelamiento de la Unión Soviética se había fracturado había una élite que quería vincularse económicamente por todos los negocios que tenían con la órbita económica rusa y otra parte de otra élite ucraniana que quería unirse a la Unión Europea y vincularse como ocurrió por ejemplo con la familia Kuchma uno de los primeros jefes de Estado de Ucrania después de la caída de la Unión Soviética que se volvieron familiares una de sus hijas se casó con un miembro de la familia Clinton y se entrelazaron y se mezclaron con la élite norteamericana y creo que secundariamente pero también de manera muy importante con la élite de la Unión Europea y en ese momento yo escribí un texto para la jornada que se llamó Ucrania el huevo de la serpiente o el renacimiento de Europa y planteaba justamente esta disyuntiva de cómo esa discusión podía irse hacia resolver lo democráticamente el hecho de que una sociedad esté polarizada no quiere decir que se va a adquirir a la guerra civil el hecho de que una sociedad esté polarizada quiere decir que hay una vida democrática intensa y el problema es que esa esa polarización en buena medida yo creo como una responsabilidad de los Estados Unidos se fue marchando se fue marchando paulatinamente hacia una polarización que rompió los puentes que rompió la posibilidad de discusión que ya no se fue por la línea de la convivencialidad sino que se fue por la línea del oro ¿cómo se le va a olvidar la visita de Joe Kerry al Maidán a la plaza en la que estaban los grupos pro-fascistas pro-nazi protestando en contra del gobierno que había regulado respecto a la integración de la Unión Europea ahí hubo claramente un espaldarazo por parte de los Estados Unidos a estos grupos ultraderecha como historiador me gusta mucho cuando uno alcanza a construir misiones matizadas de los acontecimientos historicos cuando ahora hablo de la responsabilidad que tienen los Estados Unidos en la construcción del conflicto no quiere decir que Ruiz se va a tener en contra no quiere decir que el discurso de que hay que desgracificar Ucrania justifique la invasión el problema es que cuando a veces estamos ante acontecimientos históricos los acontecimientos históricos pues son muy complejos y la riqueza que quizá esté justamente en superar los estereotipos y los relatos maniqueros y construir historias más complejas pero regreso a lo que estaba planteando que es esos huevitos de Pascua de la fiesta de Pascua que me llevan a escribir ese texto que se llama Ucrania el huevo de la serpiente o el renacimiento de Europa en 2014 pues vino por esta idea de que esto justamente en la Pascua cuando se había centrado el conflicto y la polarización electoral a la plaza que se ha en la plaza de ese mes y ahora que vi la fiesta de Pascua este año teniendo muy presente justamente el tema que había introducido Pátima vi unas declaraciones que me parecieron realmente aterradoras del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en una iglesia de quien con algún alto funcionario de la iglesia ortodoxa ucraniana en el que no anunció un discurso exaltando el ódio y llamando a convertir el odio en acción y a mí francamente me aterró ya había yo sentido haciendo ese calor frío muy profundo cuando vi al presidente de Ucrania por lo de lo de lo de lo de Zelensky hablando ante una pantalla gigante ante el Congreso de los Estados Unidos en un acto que me pareció literalmente perverso porque él dijo yo tengo un sueño como el de Martin Luther King y su sueño era que Estados Unidos proveyera de armas a Ucrania e instaurara la prohibición de vuelos aéreos rusos lo cual implicaba el inicio de la oficina de la guerra pero lo que me parece perverso ese discurso es que lo hizo en nombre de Martin Luther King que es un defensor de la no violencia y la verdad es que yo me pregunto como la historiadora María Margué en el texto para una historia cultural ¿cuáles son los dispositivos mediáticos institucionales discursivos que hacen que millones de personas como ocurrió en la primera guerra mundial y me gustó mucho cuando Alfredo dijo que pues había sido uno de los acontecimientos más terribles en la historia de la humanidad hayan decidido ir a la guerra millones de personas padres de familia que podrían haber estado el domingo en la fiesta de sus hijos y que decidieron alistarse para ir a pelear y a María Margué y a Pierre Lusufiú se preguntan en ese libro ¿qué pasó para que la gente decidiera ir a la guerra? es algo muy interesante porque más allá de los intereses económicos Mández diría ¿qué pasó? pues ¿qué pasó? que el capitalismo llegó a una fase que se llama el imperialismo y eso provocó la necesidad de la lucha por el control de la economía mundial y yo creo que la explicación de Mández es correcta Mández le agrego otra cosa la guerra no hubiera sido posible si no hubiera sido por el reflujo del movimiento revolucionario mundial hay que recordar que si algo contribuyó a frenar la primera guerra mundial fue justamente la revolución rusa la revolución rusa tuvo como consigna paz pan y tierra y protestó contra esa carnicería absurda entonces mandan dados claves muy importantes de por qué la gente fue la guerra en la primera y en la segunda ¿no? una de esas claves es que hay un sistema económico mundial que está dispuesto a esa irracionalidad que cosifica al ser humano que está dispuesto a irse a las armas por los mercados por el control del poder de la economía mundial y una segunda parte es que cuando el movimiento revolucionario está tenido está en retracción pues es cuando la derecha aprovecha para hacer estos movimientos bélicos y yo pienso que bueno pero a la María me tiene y a la tercera idea que es pero aún existiendo esas dos cosas tiene que haber un acto digamos paradójicamente podríamos decir cultural no sé si cultura sea la palabra correcta en el sentido de que haya un convencimiento y una legitimación de la guerra de que hay que ir a la guerra y cuando en las escenas de la pascua donde la iglesia autodoxa ucraniana y el presidente de Ucrania estaban convirtiendo un acto religioso en el que uno podría haber esperado que dijera ojalá que haya un milagro que nos traiga la paz podrían haber dicho vamos a pelear hasta el último momento para que nuestra paz no esté invalida y vuelva a predominar la hermandad de los pueblos lo que uno esperaría en un discurso religioso bueno en cierto discurso religioso humanista pero el discurso que pronunciaron un discurso de que esperaba que el odio se empoderara de los corazones primer discurso del presidente Vladimir Zelensky el día de la pascua es terrible es un llamado y yo creo que hoy si este evento y muchos eventos más tienen sentido es porque justamente lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista personal es tratar de impedir que esos dispositivos políticos culturales mediáticos que nos están queriendo convencer de ir a la guerra fracasan y que haya un movimiento de conciencia de la humanidad del peligro que significa la guerra y la necesidad de pensar en un día después un día después de la guerra pero ese día después ¿cuándo va a ser? ¿cuántos sufrimientos se va a necesitar para que se pase? ¿cuántas bombas? ¿cuántos aviones? ¿cuántas casas destruidas? ¿cuántos vuelos? ¿cuántos escéfanos? ¿cuántos paralíticos? ¿cuántos sordos? ¿se va a necesitar para llegar a ese día? pues a lo mejor es muy simple mi postura traigo muchos datos y muchas cosas que compartir no voy a extender más pero yo lo que quiero decir es que hoy la semiósfera pienso en la semiósfera como el conjunto de mensajes la semiósfera mediática el conjunto de mensajes emitidos por los medios de comunicación está plagada de propaganda militar disfrazada de información y está plagada de mentiras y está plagada de llamar a esa manera y yo creo que en ese contexto es muy importante poder construir masivamente una postura de una clara argumentación de por qué es importante la paz y que si hay un bando que hay que tomar es el bando de la paz el bando de que la humanidad es capaz de superar sus conflictos de una manera más inteligente que empeñando su futuro en la venta de armas y quisiera concluir nada más con dos o tres ideas muy brevemente para no abusar de la gestión fue de la generosidad que han tenido para venir a acompañarnos en esta reflexión colectiva lo primero que quisiera decir es que el presidente Joe Biden pidió la semana anterior al congreso de los Estados Unidos un presupuesto de 30 mil millones de dólares para apoyar con armas a Ucrania y según una organización estadounidense Código Rosa con una de sus principales intelectuales que es Medea Benjamin es un presupuesto civil al que se pidió no sé si lo dice literalmente proporcionalmente en términos de su significado pero lo que dice Medea Benjamin es que ese es un presupuesto para hacer la tercera guerra o sea están pidiendo un presupuesto para ir a ganar la guerra en Ucrania como dé lugar si yo también loguno en cuanto al monto y lo que eso significa pero lo que son hechos es que es un monto muy grande y eso va a significar un gran negocio para un conjunto no quisiera simplificar un asunto tan horroroso y complejo como es la guerra reducirlo nada más al hecho de que hay algunos que están ganando un gran reducirlo sería absurdo reducirlo a eso como si no hubiera toda otra serie de mediaciones actores instituciones etcétera ideas instituciones pero tampoco la podemos descartar digamos si pasa eso también y pensaba en el caso específicamente de Lucky Martin la empresa que produce los misiles antiaéreos y antitanques con los que se va a abastecer al gobierno de Ucrania que el día 24 de febrero del 2022 vio aumentar en un 20% el monto de su capital en la bolsa de hoy en horas en 2-3 horas aumentó en 20% el total del valor de sus acciones y yo creo que cuando eso pasa con el gasto militar una de las cosas que ocurren es que el dinero que se iba a utilizar por ejemplo para el sistema de salud de Italia ¿quién puede olvidar de las escenas de lo que pasó hace dos años en Italia? ¿cómo vimos el colapso del sistema público de salud italiano destruido por el neoliberalismo completamente colapsado pues porque se había estado en la vida en otra cosa igual que en Estados Unidos en otras cosas que provocaban mucha inseguridad entonces pues algo que va a ocurrir es que se va a transferir dinero del gasto social a la industria militar y eso significa no solamente una transferencia de recursos económicos sino también significa un ascenso del discurso machista de una manera impresionante porque el discurso militarista siempre está muy vinculado no sé si siempre pero en nuestra era histórica sí está completamente vinculado al discurso patriarcal y al discurso machista la segunda cosa que quisiera mencionar es que el mundo tan peligroso en el que vivimos hoy es en muy buena medida una herencia del gobierno de Donald Trump que realizó dos acciones que fueron fundamentales para detonar este conflicto porque yo he oído gente que se gana incluso a las que trae relaciones exteriores o a la presidencia de la república que por cierto me ha parecido muy correcta su postura hasta ahora en general en relación al tema del conflicto en Ucrania pero he oído decir que Donald Trump al final de cuentas era un viejito cascarrabias que no resultó tan peligroso y yo creo que es un error fatal porque Donald Trump hizo dos cosas que han contribuido a detonar este conflicto la primera es que abandonó el tratado de prohibición de misiles de alcance intermedio y eso provocó pues que hubiera toda una serie de de pues yo diría que prácticamente es uno de los motivos militares fundamentales por los que Rusia se decidió realizar esta invasión que ellos efuemísticamente llaman y así se lo así lo plantearon en la ley en intervención militar operación militar especial y que es la invasión del territorio ucraniano entonces pienso que eso también es muy importante y lo segundo que hizo Trump pues de Estados Unidos la estrategia nuclear de los Estados Unidos planteando una serie de cosas que concentran todavía más en los comandantes y particularmente en el presidente de Estados Unidos las decisiones relacionadas con los arsenales y toda una serie de medidas que tomo por ejemplo la creación de la sexta responsabilidad ya me corrió en el espacio ya termino en el espacio que pues han de que llevar a Rusia también a producir los misiles ultrasonicos diversificar sus sistemas de ataque no estoy desculpando a Rusia la responsabilidad que tiene debo decir con eso termino esta segunda idea que el gobierno que actualmente encabeza Rusia es el gobierno que nació el día que las fuerzas armadas rusas y Boris Yeltsin decidieron cañonear la Luma para obligar a los diputados que se estaba negando a disolver la guerra soviética o sea es el gobierno que usó los tanques del propio ejército ruso para disparar contra la Luma y disparar contra la Luma porque los diputados se negaban a resolver la guerra soviética y digamos de ese golpe de estado de ese acto terrible pues nació la era política actual de Rusia que tampoco quiero simplificar pues estuve en San Petersburgo cubriendo para Radio Unano la cumbre y debo decir que ahí me tocó ver a Vladimir Putin defendiendo el derecho internacional e impidiendo que David Cameron y Barack Obama obtuvieran un acuerdo de la cumbre de San Petersburgo para ir a invadir Siria y bombardearlo ahí ese gobierno estaba robando un papel muy progreso usted estaba defendiendo la paz ahora ese gobierno decidió invadir la paz bueno y termino con la tercera idea que voy a mencionar hoy ojalá que surja un gran movimiento a favor de la paz a mí me ha gustado mucho la postura de Periódico y Manifesto en el sentido de que es absolutamente indispensable que haya un movimiento por la paz y contra la guerra como el que hubo contra la guerra de Vietnam como el que hubo contra la guerra de Vietnam y quiero decir y eso creo que es muy importante que lo cultivemos entre todos que a veces uno tiene la sensación de que no sirve de nada oponerse pero si sirve si sirve a veces no como uno quisiera no con la eficacia con la velocidad con la contundencia con lo que uno quisiera pero las movilizaciones populares son muy importantes para frenar eso para frenar el arranco de la idea de la guerra en la sociedad su generalización su legitimación la aprobación de los presupuestos las políticas militares y yo creo que por eso es muy importante que hoy el movimiento social tenga como una de sus demandas fundamentales el detener la guerra y en ese contexto pues yo quisiera decir que a reserva de lo complejo contradictorio que puedas analizar ciertos ámbitos de la política exterior mexicana yo por ejemplo no estoy de acuerdo con la idea que el presidente de la república ha instalado incluso en su reciente discurso en La Habana respecto a la integración de América Latina con Estados Unidos me opongo rotundamente y creo que hay que discutirlo como sociedad inteligente democrática pero hay algo en lo que estoy muy de acuerdo con lo que ha sido la postura del gobierno mexicano que es por un lado condenar la invasión y por otro lado negarse a recobar sanciones mientras la ONU no acuerde hacerlo no sumarse a la estrategia de guerra y plantear que México tiene que hacer una contribución a la paz al acuerdo entre los países esa sería mi postura personal pero pues independientemente de mi postura personal quiero decirles que me siento muy pues orgulloso como profesor de la UNAM de haber venido con mis compañeros jóvenes historiadores que decidieron convertir un curso ordinario cualquiera un curso normal en un curso extraordinario en el que nos hemos atrevido compartir con ustedes tratando de aportar algo a la discusión pues algo de lo que las herramientas del taller del historiador con toda nuestra la turística y nuestra hermenética pues queremos poner al servicio de producir una mirada desde México sobre el conflicto que se inscriba en el ámbito de lo que podemos llamar las investigaciones para la paz y en ese sentido agradecerte mucho a Mariana a Mariana Ramírez y a la biblioteca Miguel Erdo de Tejada por esta oportunidad esta tarde inolvidable para nosotros muchísimas gracias por su asistencia por su asistencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a todas las personas asistentes que están aquí de verdad estoy muy agradecida porque creo que aquí se está logrando cabalmente una de las funciones que tienen las bibliotecas públicas esta es una biblioteca pública es de ustedes es de todos nosotros y es la de desarrollar la capacidad intelectual hacer posible el derecho al conocimiento el derecho a la información propiciar encuentros generar conocimiento compartir conocimiento difundir los sacerbos y lo que decías de reproducir sostener una posición de la paz en este conflicto tan grave pues me parece muy congruente con el gobierno actual de la cuarta transformación porque en un gobierno con las ideas con las convicciones con las que llegó este al poder no se no se defiende una una posición de inmovilidad sino una posición de que somos capaces de transformar las cosas las injusticias las desigualdades y pues un conflicto en donde se da prioridad al desarrollo de una industria de la muerte por sobre la vida pues tiene todo que oponerse tenemos todo que oponernos a eso y ahora además de lo que quiero decir Alberto les vamos a dar el micrófono a nuestro público para que por favor participe que es lo que les ha inspirado estas estas participaciones muchas gracias Alberto por un momento pensé que te gustaba montar cosas como en Rusia y bueno me da gusto que no eres un estalinista de clóset un estalinista de clóset bueno yo voy a ir desde una posición mucho más libertaria no me gustan ni imperialismos yanquis ni negocios de la unión europea pero mucho menos autoritarismo y machines eslavos sean los que sean sean ocarnianos rusos o los que sean y bueno por mi formación política yo vengo de la izquierda también pero también fui un humilde reportero que era eléctrico no me puedo utilizar la palabra periodista que es una palabra muy fuerte para mi entonces muchos años estuve en redacciones me tocaban los temas internacionales y conté un programa de noticias económico financieras y economía y la vida me tocó a mi periodismo y a estudiar la maestría en periodismo político en la pedagogia escuela Carlos Setién y fui representante del centro de la consejera de la universidad de los ocho días a mi me preocupa una cosa con respecto a esta visión que se tiene de la prensa en la actualidad si bien estamos viviendo un momento inédito histórico y la prensa se nos puede criticar muchas cosas yo sí creo que la infocracia lo que estamos viviendo a nivel de redes y a nivel de ya no le llamamos medios simplemente a los le llamamos organizaciones informativas una información organizativa puede ser la parte impresa y la parte pues mucho más de redes informáticas de redes de medios en términos de datos y en ese sentido creo que a veces yo sé si no me hubiera una hora de la guerra pero más desde el hipertexto y todo lo que implica el hipertexto o sea algunos consideramos que en seis años en México van a terminar de desaparecer las redacciones de los medios o sea cuando uno ve imágenes en los medios de lo que es el Washington Post no es a la redacción hace 25 años a lo que es hace 10 años o a lo que es ayer mismo igual en el Excelsior igual en el Reforma pues está la cosa bastante complicada pero hay algo que me preocupa desde las izquierdas y desde la parte de las teorías críticas que me preocupa que estemos perdiendo memoria histórica en el proceso de globalización si bien o sea jodió ah también fui fundador de la campaña Sin Menos en el País soy fundador y parte de la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos contra el Plan Panamá en los mismos en los mismos agarrones contra el desbarrello en ese sentido yo veo que los medios ahorita si están en una carencia de legitimidades pero también la otra parte lo que le llaman a ustedes el periodismo desde abajo un punto en el final de convencer hay que revisar otras teorías del periodismo como la de los elementos del periodismo que es una buena investigación que se utilizó para el Washington Post y para el New York Times que todavía a lo mejor si son o no son dejados es que sirven o no sirven pero tampoco no hay muchas alternativas y tienes razón el manifiesto está manejando información muy equilibrada muy de contraposiciones no se cabe a tanto y a veces eso te permite ciertos criterios que yo ando buscando que generemos ciudadanos que lean periódicos que lean medios que lean plataformas y que formen sus criterios así nos formamos algunos en ese sentido yo no sé si ustedes desde los historiadores desde el periodismo o desde los historiadores están viendo algo así o de plano hay que cargarse de una vez de un lado nosotros también somos pacifistas pero lo que siempre buscábamos era el equilibrio de la información o le decíamos el prisma de la información que a nivel internacional es muy complicado porque los medios o ahora la jornada que ya tiene más publicidad pues ya puede tener más corresponsales aunque el corresponsal que tienen en Moscú es un corresponsal que ya llevo un rato ahí los demás medios tienen muy pocos corresponsales pero en esa lógica ustedes como la ven eso en la parte de lo que sería lo que están revisando de medios que tanto tienen sus fuentes una base digamos de corresponsal de si es una simple agencia porque las agencias ahora también y eso es una crítica a la jornada a veces ponen las notas de las agencias y te dicen agencias ya ni siquiera te ponen siempre Sputnik F AP entonces también hay tendencias en esa lógica quisiera ver sus fuentes como médica y ahora desde la teoría de la historia a mi siempre me ha gustado Julio Agustegno porque plantea una historia vivida una historia viva una historia vivida una historia del presente Julio Agustegno no se sabe y plantea la historia del presente la historia vivida y en este sentido ustedes que visión deberían desde la teoría de la historia de este evento una historia del presente historia de vida o qué tipo de reflexión teórica les maneja o también desde la socio historia que maneja la banda que venía desde la escuela de los anales pero las últimas generaciones yo dejaré esas dos preguntas tres preguntas y gracias me dan ustedes sus análisis ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hola a todos mi nombre es Luis bueno voy a empezar esto con una anécdota y voy a tratar de ligarlo a un comentario que se hizo en un principio aparentemente no tiene me estoy cerrando un poco del tema pero recuerdo el sismo de 19 de septiembre después de la tragedia que se han de llegar noticias de los tratados y demás cosas yo entré en una especie de no sé si llamaba el plan se echó o algo así donde mi forma de reaccionar a la acción fue tratar de ir a buscar a la ayuda y fui a buscar por mi casa un edificio caído para ir a ayudar y pues digo no no es como se trabaja a encontrarlo porque había varios y yo digo en ese momento o sea digo había muchos soldados que no me preguntieron pero si yo hubiera podido me hubieran metido a los escombros a tratar de hacer algo ahora digo esto lo vi después yo en ese momento no tenía que estar en el shock ahora ¿qué pasa si no hubiera sido un cien no hubiera sido una bomba? entonces o sea su pregunta de qué hace que una que un padre en la familia elige el instante a la guerra en vez de estar en una fiesta religiosa no sé si está en que ver con este shock como este como sentimiento de sentirte atacado lo que tú consideras tuyo tu retorno lo que quieres sea atacado ahora ¿qué pasa si le digamos al comentario que usted hizo al abrir la conferencia ¿qué pasa si este estado de shock se manipula desde un no sé si llamarlo mecanismo medio maquiavélico o alguna táctica de ingeniería social o psicología cultural la verdad es que no se puede ser determinado de tratar de utilizar como ese shock colectivo que afecta a personas comunes y me afecta a mí y tratar de utilizar como ese miedo ese shock para hacerlos elegir desde las familias el distársela agra o sea utilizando justamente como los medios periodísticos como propaganda como si fuera una especie de programa y justo esto creo que va a llegar a lo que han comentado todos desde los discursos religiosos desde los discursos políticos naciones que aparentemente no tienen nada que ver que justo en salsa pero entonces creo que aquí es donde pues se tiene que ver como esa importancia de periodismo no de verdadero periodismo y no solo de la propaganda y como las personas que tienen el conocimiento desafortunadamente las personas que tienen el conocimiento no siempre o casi nunca tienen el poder pero que tienen el conocimiento tratar de convencer a las personas de poder o si no pueden desde sus propios medios tratar de impedir que estas como mecanismos de inteligencia social para exaltar el ódio si no se propagan las funciones y yo no sé si era un comentario que tratando de lo que sea y muchas gracias buenas tardes yo tengo una pregunta más abierta para ustedes que es que que se necesita para que un gobierno o una institución imparta una opinión realista acerca de las cosas porque ningún gobierno en el mundo ha condenado a todos los que han provocado este conflicto o sea se condena o a Rusia o se habla acerca de que Ucrania está impartiendo el mismo discurso de su humanificación de los rusos para que estos se maten como animales en una guerra pero pues también o sea que ni siquiera la ONU ha condenado que los países occidentales hayan armado a Ucrania de una manera este masiva ¿no? ¿qué se necesita para que un país o una institución diga la verdad? ¿qué hace falta? ¿alguna otra pregunta? ¿alguna otra pregunta? ¿dónde estamos con el esfuerzo? ¿qué pregunta? ¿dónde? ¿que pregunta se viene en Tocarradí? ¿dónde? ¿dónde usted sirve? ¿no? ¿cómo usted? ¿sí? ¿dónde está ? ¿dónde está ? Sí, bueno, en primer lugar, con respecto a la pregunta sobre las cuentas que utilizamos, creo que tanto yo en lo personal como en el equipo nos basamos un poco en el estructuralismo, principalmente Barthez, podría decirse, y bueno, yo en lo personal revisé a John Van Dijk en el análisis estructural del relato, entonces, al menos desde lo personal, no sé si dijeran a mis compañeros, creo que esa es la base teórica que tenemos, estructuralismo, podría decirse. Con respecto a los otros comentarios, bueno, son muchas preguntas, pero me pareció muy interesante lo que comentó Luis sobre el shock emotivo que siempre traen las desgracias, y pues sí, creo que es imposible abstraerse un poco de ese shock que cualquier acontecimiento de este tamaño tiene, entonces, me atrevería a decir que lo único que se puede hacer es vivir ese shock y ya posteriormente, ya que haya pasado ese estado de ánimo, pues a lo mejor ya se puede analizar en retrospectiva. Con respecto a la pregunta sobre qué se necesita para que una institución o una nación, diga la verdad, pues no, no tengo una respuesta en realidad, creo que es una pregunta muy importante que nos invita a reflexionar. Creo que hasta ahí dejó mi comentario. Sí, pues por mi parte yo también mencionaría, muy afortunadamente, mientras estábamos desarrollando esta labor, este trabajo, por lo menos mi compañero Juan Pablo y yo coincidimos en una clase que es Historia Militar Naval, y eso fue de mucha ayuda particularmente porque nos dio bastantes bases para la comprensión de la guerra en general. Pues ahí, por lo menos de mi parte fue la primera vez que yo podía acercar a autores como Jomini o Clausewitz, que son básicos y esenciales para comprender la guerra, que plantean muchos fundamentos, y a mí particularmente fue de lo que me ayudó a comprender un poco de todo lo que está pasando y de, pues, en qué sentido se relacionaban los hechos particulares con una teoría más general que puede explicar un poco de todos estos fenómenos. respecto a la pregunta que mencionaba Luis, creo que es algo muy relacionable para todos también, sentir ese shock ante cualquier situación. Creo que se ve desde situaciones de una menor escala, más cotidianas, que nos pueden llegar a tratar un poco desafortunadas, hasta estos eventos de proporción, pues, incalculable, y creo que, en parte, todos estos, digamos, fuerzas, a faltar una palabra más precisa, que se encargan de moldear estos discursos, ya se diga un Estado, ya se diga un medio particular, aprovechan de cierta forma esos sentimientos que se presentan en cada uno de nosotros, ¿no? Es parte de cómo se manipula el discurso que se emplea, pues, el llegar por la parte sentimental y el cómo, la conmoción que nos puede provocar, pues, es fácilmente aprovechable para este discurso de, el vístate a la guerra, de, defiende tu país, defiende tu patria, mucho que ver con el nacionalismo también, ¿no? Es un poco tomar palanca de esas emociones tan humanas para moldearlas al discurso en turno. Y respecto a la última pregunta, igualmente, siento que es algo muy complicado de responder. Siento que no se puede simplificar a una respuesta sencilla, porque evidentemente hay una gran cantidad de intereses, una gran cantidad de particulares detrás de esas decisiones de cómo se nos da la información. Y creo que, sí, lo que se necesita para que nos dé una información, nos dé una información veraz, correcta, sería quien tenga la intención de darle, por resumir mucho, porque claramente hay un interés detrás de cada una de esas decisiones de manipular o de dar una información a medias. Entonces, creo que esencialmente es el conflicto detrás de esa desinformación. Sí, primero que nada, pues, agradecerles a todas y a todos por estar aquí en esta conferencia, esta tarde, respecto al primer comentario de la pregunta que nos hizo Luis. Creo que sería también muy importante también comprender un poco como en qué contexto se encuentran los periódicos en la actualidad. Creo que no es lo mismo, efectivamente, como tú mencionabas, el Washington Post, una mesa, por ejemplo, del Washington Post hace 25 años, que lo que es hoy en día. Creo que los medios, al igual que muchísimos otros estratos de la sociedad, se van adaptando a su tiempo. Y aunque creo que podría parecer una explicación un poco simple, creo que es hasta cierto punto lo que nos ayuda un poco a comprender, ¿no? Creo que por ello también las bibliotecas sirven como parte para ver este legal histórico, de lo que han sido, de lo que son y de lo que yo creo que serán eventualmente las bibliotecas y todos estos espacios súper interesantes que nos permiten ver el día a día de las personas. Pues un poco para finalizar mi intervención, con esta última pregunta de Luis. Creo que sí, también coincido con mis compañeros, es bastante difícil decidir como una postura de verdad para los gobiernos, porque creo que a final de cuentas, como mencioné en mi intervención, es muy difícil decidir como decidir una postura así de primera intención. Creo que los gobiernos van evolucionando sus posturas, donde podremos decir que hay alguna verdad absoluta para algún gobierno. Creo que las van evolucionando. Por ejemplo, tenemos a Charles Michael, este personaje del que hablé, del cual en un principio, pues como dije, no se... no diseñó una postura muy clara. Y pues ahora ya está hablando de criminal de guerra, por ejemplo, habla de Miel Putin, ¿no? Pues creo que en ese sentido, pues cada gobierno como que se va ajustando a las necesidades de su población, a sus necesidades personales y políticas y a lo que los requieren en ese momento. Yo diría que esa sería un poco mi respuesta, aunque sé que es un tema muy complejo que hasta yo creo que podría conllevar a un seminario, a una ponencia o alguna otra exposición. Pues bueno, le pasa el micrófono a Alberto. Así es. Pues yo realmente creo que coincido en esa parte con mis compañeros sobre... Precisamente yo creo que para eso sirve la historia del periodismo, para no caer en anacronismos de que citamos periodos donde no los hay, hechos donde no los hay. Entonces creo que eso es muy importante. Yo, bueno, mencioné alguna corresponsal de la CNN en el Vaticano y creo que por eso también tenemos fuentes de alguna forma de primera mano. Y pues sobre las teorías o, pues sí, los métodos teóricos que usamos, pues yo realmente creo que en esa parte sí estoy un poco en... no sé cómo llamarlo, pero hemos usado todos los autores, perdón, como Antonio Gramsci, Endes Mandel. También pues creo que me he retroalimentado de las diversas materias que pues he llevado en la carrera, que la verdad, sinceramente, ahorita apenas tengo teoría de la historia. Y justo hemos tratado a Donna Haraway con su libro de los cyborgs, pero justo criticándolo, porque pues ella dice, ¿no?, que tú puedes ser lo que casi lo que quieras ser, pero bueno, es algo todavía más amplio. Y pues justo en la mañana yo me estaba viendo a Heidegüey y creo que es como bastante importante lo que habla sobre el discurso de los historiadores. Sobre la otra pregunta, creo que sí es muy importante, si bien el historiador o el periodista, ¿no?, la verdad, pues debe de ser crítico, siempre se sale un poco de subjetividad. Entonces siempre tenemos que mantenerlos en esa línea de que los sentimientos no ganen cuando estemos escribiendo. Y yo sé que es muy difícil porque todos vivimos estos conflictos, se tembló, hemos estado viendo el conflicto de Ucrania y Rusia, pero pues es bastante difícil no mezclar estas emociones. Obviamente va a sonar un poco, que yo creo que todos lo sabemos, pero la historia no es lo que nos cuentan. La historia nacionalista obviamente tiene otro discurso que pues no es lo que la verdadera historia es. Y pues ya finalizando con la última pregunta, creo que realmente nos toca de alguna forma nosotros ser pues bastante radicales. Por ejemplo, si me lo permiten, como yo como feminista, creo que pues hay que luchar por lo que uno nos da, por lo que nos deben de dar, ¿no? Obviamente la ONU no es una institución súper cero transparente, entonces creo que realmente en parte es cosa de nosotros que como humanidad pues de alguna forma dejemos también de estar como en esta constante guerra con nosotros mismos y también aprendernos a conocer a nosotros mismos, aprender a conocer al otro, a saber qué es lo que quiere el otro y también a aprender a escuchar. Y pues con eso termina. Gracias, Pati. A mí me gustó mucho que mencionaras lo del 85, esta, digamos, pues este... Esta reacción muy humana de salir corriendo a ayudar, ¿no? Yo en el del 2017 estuve aquí en Chimalistaca, aquí muy cerquita, y me tocó hacer algo muy conmovedor y me acuerdo de algo que me llamó mucho la atención de cómo en las escenas del 11 de septiembre, no estoy comparando, no estoy diciendo así, una comparación barata, pero nomás hablo de las escenas que todos vimos de cuando se derrumba la torre y viene la nube de polvo expandiéndose hacia la cámara y la gente viene corriendo y yendo a la nube de polvo. Y en el caso de Chimalistaca, me acuerdo claramente cómo me impresionó que se ve la nube de polvo del edificio donde estaban las trabajadoras costuderas adentro y viene la nube que se está expandiendo y la gente corre hacia la nube de polvo para ayudar. O sea, todavía ni caía el edificio y la gente va corriendo a ayudar. Y yo creo que pues es un sentimiento gregario, de ayuda mutua, instintivo, muy profundo. Y yo creo que lo que está en juego hoy es algo que está así, es como el debate interior entre la función de vida y la función de muerte, entre el amor y el odio. Y es algo muy fuerte lo que se está jugando en la humanidad. Más no una vez en las como las que vemos. O sea, se entiende que hay un nivel de pasionalidad, es un máximo. Y yo creo que es muy importante un relato que ayude a la porción de vida, que ayude a la construcción de la paz. Yo creo que lo que está pasando ha provocado una expansión enorme del, le voy a llamar así, retomando una corresponsal del boletín de los científicos atómicos, del mercado de la educación. Porque lamentablemente pues la información, en buena medida es un mercado, no para mucha gente, es un negocio. Y ese mercado se expandió totalmente. Pero al mismo tiempo está saturado de propaganda y está saturado de mentiras. Y yo creo que en esa nube, digamos, en esa polvarela informativa, para todos es muy difícil hacernos una idea de lo que realmente está ocurriendo. Es un desafío. ¿Qué palabras usas para hablar de eso? Pero yo creo que justamente ahí es donde a lo mejor el trabajo de todos los gremios, pero en este caso de los historiadores, pues puede ayudar en algo y yo creo que ayuda mucho. El observar los relatos periodísticos, observar los discursos políticos, observar los hechos militares, los acontecimientos históricos, pues por decirlo así, como objetos culturales que amenitan nuestra atención y que requieren de nuestra...